De mañana Bueno, todo lo que implica Esa actitud gregaria Del ser humano Buenos días a ustedes Esperamos que tengan un feliz 14 De febrero y buenos días ayer Yang que está con nosotros Buenos días, buenos días amados Buenos días a todo el equipo No, 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 pasa que me sorprendiste Actitud gregaria Si, si Los seres humanos son seres gregarios Es decir, que se viven juntos En grupo, me gusta vivir juntos Eso era un planteamiento Aristóteles decía eso Y Aristóteles decía que el ser gregario El ser humano es un ser gregario Un ser eminentemente Social Decía, solo un bruto o un dios Puede vivir fuera de la sociedad Un bruto porque no le interesa Y un dios porque no la necesita Así es Ese era su planteamiento Saludo a toda la gente que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y a través de Telenor.com Y quiero aprovechar esta parte de saludo Para, valga la redundancia Enviar un saludo a la señora Josefa Concepción en Cenoví Que ayer en San Francisco de Macorís Me la encontré en un banco Y nos saluda Y dice que siempre Banco comercial Sí Pues acuérdate que ahí En el parque también hay banco Sí, un banco comercial Y entonces Ella nos Dice que siempre Nos ve allá en Cenoví Así que saludo Para la señora Josefa Concepción Allá en Cenoví Julio Buenos días Buenos días Buenos días Yerjan Qué bueno Hoy es viernes Muchachos Sí Qué bueno es compartir Este espacio con ustedes Especialmente hoy viernes Que es viernes de chocolate Sí, sí Lo espero por ahí Ya lo vi el chocolate Sí Gracias a Telenor Canal 10 Que nos une con todos ustedes Un abrazo grande Desde aquí Desde mañana Y con mucha especialidad A esos dominicanos Y dominicanas Que están fuera De su terruño querido Y hoy es día De hombres valientes 14 de febrero Un abrazo A todas A todas las féminas A todo el que tiene amistades A los amigos A los amigos también Y hoy Yo creo que Vladi Tiene que venir Con una canción fuerte Claro Fuerte La rompe corazones Señor, ustedes sabían Que ayer era el día internacional Del condón ¿Del? Del condón Ah, no, no, no Del condón no No era de las radios Era antes de ayer El de las radios Antes de ayer Era el día de las radios Porque fue esta semana El día de las radios Pero ayer Ayer también El día de las radios Bueno, ayer Era el día internacional Del condón Y muchísima gente Se lo tomó a relajo Eso Si, donde quiera Que tú veas un comentario Todo el mundo Estaba relajando con eso A propósito De lo que se había dado Con la situación De las cabañas Y eso Como que Tuvo cierta conexión Y por qué Por qué Dos días antes O un día antes De ¿De qué? Del día de San Valentín Bueno Ya le está buscando Explicaciones De barbaridad Bueno, señores Hoy es viernes 14 de febrero Del 2020 Faltan 321 días Para que termine El año 2020 Y comience el 2021 La Iglesia Católica Celebra el Santoral De Santos Valentín Cirilo Leucadio Y Metodio Óigame Que le pongan Metodio de nombre Venga, pero la Iglesia Católica Siempre tiene un santo Si, si Todos los días Y hay un santo Para Y hay un día Para todos los santos También Por si O por si se escapa alguno Si Así es Bueno Miren, un día como hoy En la República Dominicana Pero en el año 1930 El presidente Horacio Vázquez Emite los decretos Números 1252 Y 1253 Mediante los cuales Autoriza A los señores Tirso Colón Morales Ciudadano norteamericano Y Juan Fernández de Castro De la compañía Cuba Transatlantic Radio Corporation A establecer en el territorio De la República Dominicana El servicio telegráfico Telefónico Y radiográfico Un día como hoy Como hoy en 1930 Ocurrió eso Mientras que En 1948 Entra en vigor La ley 1642 Que institucionaliza El culto A la personalidad Del tirano Rafael Leonidas Trujillo Declarando Como día feriado El 24 de septiembre Aniversario De la restauración Financiera Y día de la patria Nueva Pero eso de ver Ya Eso no tiene Razón de decir No, no Ya eso no está Pero eso fue en el 30 En el 48 Se estableció eso Por decreto Del presidente Trujillo Y entonces El 10 de enero Día del benefactor De la patria Oye Cuántos días Tenía Trujillo No, no Trujillo Era el dueño Del país El 16 de mayo Día inicial De la era De Trujillo Y el 17 de julio Día de la Redención De la deuda externa Cada ciudadano Debía colocar Al frente De su vivienda Una bandera Nacional So pena De pagar Una multa De 50 pesos Que era mucho Dinero En ese tiempo Estamos hablando Del 48 O sea Oye Cómo era En el 73 Es fundado El desaparecido Vespertino La noticia Por el empresario José A. Brea Peña A través de la editora La razón Mientras que En 1974 El padre Del ex presidente Francisco Caamaño Deño Mayor general Retirado Fausto Caamaño Medina Solicita Al presidente Balaguer Devolverle Los restos De su hijo Al cumplirse El primer Aniversario De su fusilamiento En el 2000 Los sobrevivientes Del grupo Guerrillero Encabezado Por el Coronel Francisco Caamaño Deño Hale Herman Y Claudio Caamaño Grullón Anuncian Haber Completado La restauración Del velero Black Jack En el que Desembarcaron El 2 De febrero De 1972 Por playa Caracoles En el 14 2014 Fallece En Santiago De los Caballeros A la edad De 88 años El obispo Emérito De Santo Domingo Monseñor Francisco José Arnaiz Eso ocurrió Un día Como hoy En esas fechas Indicadas Fulvio Como anda El clima Cuenta Que bueno Es recordar Hoy no llovió Hoy no cayó El chubaco Que bueno Es recordar Que bueno Es recordar Que bueno Es recordar Si si Que bueno Es recordar Sobre todo Los momentos Más agradables Si si Los momentos Más agradables Cuando te estaban Poniendo la vacuna Esa que te dejaba Ay 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 Esa que te dejaba La marca Que parecía una avispa Que parecía una avispa El dolor Y yo recuerdo Que metían la aguja En una lámpara Así era que Le esterilizaban Para esterilizar la aguja En una lámpara Y entonces le pasaban Un pañito Para quitarle la El hollín El hollín Que le dejaban Oye como era Entonces Te metían Esa aguja caliente Acababa de salir De una lámpara Y limpiarla Con una cosa Del carajo Por eso era Que le dejaba La marca La gente Si Si Y así Gracias a ese científico Que descubrió La vacuna Contra el tétano Porque Antes había Muchas deformaciones En los niños Con el problema Del tétano Bueno Bueno De acuerdo a la Oficina Nacional De Metrología UNAMED Para el día de hoy Sigue la incidencia Del viento Del este Noreste Lo que está arrastrando Campos nubosos Y puede entonces Producirse Algunos chubascos En la región Noreste Sureste Cordillera central También La temperatura Se va a mantener Algo agradable Por esta incidencia De estos vientos Que están Sobre el Atlántico La costa Del Atlántico Especialmente La del Atlántico Está Con oleajes Fuertes Por eso se recomienda Las pequeñas Frágiles Y medianas Embarcaciones Mantenerse En puerto Hay un oleaje Muy fuerte En toda la costa Atlántica Hoy El sol Se deja ver A las 7 y 10 De la mañana Y se oculta A las 6 y 40 De la tarde Estas son las condiciones Del tiempo Que nos van a regir Por el día de hoy Bien Como no señores Vamos a la pregunta Del día ¿Cuáles expectativas Tiene usted De las elecciones Del próximo domingo? Ahí está la pregunta Háganos el feedback Llamándonos al 8 Bueno Poniendo un mensaje A este número De whatsapp O llamándonos al 0 Al 725-0505 Ok 725-0505 O poniéndonos Un mensaje A este 829-451-3381 ¿Cuáles expectativas Tiene usted De las próximas elecciones Del domingo? Bueno Buenos días Carolina Buenos días Amado Buenos días A todos ustedes Buenos días A toda la gente Que nos ve Y de paso Felicitarlos hoy En el día del amor Y la amistad Felicidades A cada uno de ustedes Felicidades Bueno Y le hice honor Al día Cosa que no Atiendo mucho Hacerlo Pero felicidades A toda la gente Hoy Que la amistad Y el amor Sea siempre No un solo día Nosotros somos Uno desfasado Unos viejos Alcaicos Tú estás en política Ahí te vi anoche En la transmisión Sí Bueno Todo listo Para las próximas elecciones Del domingo Bueno ¿Qué les parece? ¿Estará realmente listo Todo para el próximo domingo? ¿Eso esperamos? Eso esperamos Que sí Que así sea Bueno Señores La Junta Central Electoral Informó Que las juntas municipales Ya poseen Los kits Del voto automatizado Y las boletas Que serán usadas En las elecciones Municipales De su lado Los partidos políticos Cerraron la campaña En el día de ayer Atendiendo a la prohibición De proselitismo 48 horas Antes de las elecciones En el día de ayer Aquí cerró su campaña Tanto el partido De la liberación dominicana Como el partido Revolucionario moderno PRM Ayer Se concluyó Con esa fase Con esa parte Que debía de concluir 48 horas antes O sea A la medianoche Se cerraba el plazo Ya hoy no se puede Hacer política Bueno De manera O sea Actos públicos Ok Porque tengo entendido Que la publicidad Sí puede continuar Hasta las 12 de la noche De hoy Pero Actos públicos No se pueden Realizar Lo que Vi en la prensa nacional En el día de hoy La publicidad Puede continuar Lo que no puede haber Es actos públicos De parte De ningún Candidato Por eso En el día de hoy Luis Sabinade Tenía previsto Un discurso Y tuvieron que lanzarlo De manera Apresurada Anoche Precisamente por eso Porque no se pueden Hacer actos públicos Bueno Yo pienso que Definitivamente nosotros Aunque mucha gente No confía en el árbitro Que tenemos No confía en la Junta Central Electoral Por todo lo que ha ocurrido A partir de noviembre En la Después de las primarias Sobre todo la del Partido De la Liberación Dominicana Pero Definitivamente Nosotros no podemos Echar hacia atrás Primero El proceso Tiene obligatoriamente Que cumplirse Tal como está previsto En las leyes En la Constitución Y en las leyes nacionales Eso por un lado Por otro lado No es tiempo De cambiar el árbitro En tercer lugar No hay forma De cambiar el árbitro En este momento Porque El mecanismo Legal establecido Para su cambio No se Tiene que producir Una eventualidad Y esa eventualidad No se ha dado Lo que quiere decir Que nosotros debemos De hacer Dos o tres cosas Por ejemplo Tenemos que confiar En principio Tenemos que confiar En el árbitro Que tenemos Tenemos que confiar En la Junta Porque de lo contrario Sería muy difícil Y a echar un voto Pensando en que Ese voto No va a dar El resultado Que uno espera Hay que confiar En el árbitro Que tenemos Hay que abogar Sobre todo Los ciudadanos Los dominicanos De buena voluntad Los dominicanos Con más enjundiosos Tenemos que Abogar Porque la Junta Haga su trabajo Y tratar De en la medida De la posibilidad Y de lo que Podamos hacer Realizar acciones Con la finalidad De que ese trabajo Se cumpla De la manera Más adecuada En tercer lugar Tenemos que evitar Nosotros mismos Que se produzcan Situaciones Que pudieran ser Lamentables En las filas En los centros De votación En los partidos Políticos En los comandos De campaña Todas esas cosas Tenemos que evitar Evitar la provocación Evitar Todo lo que pudiera Afectar el proceso Para tratar De salir De este proceso De manera irosa Yo confío Con el perdón Tuyo Carolina Yo confío mucho En que la nación Dominicana Ha dado muestras En los últimos Eventos electorales De una cordura Que no han tenido Las cabezas De los partidos Políticos Precisamente En ese sentido Y en esa línea O esa dirección Es que debe De ir Ya a los comentarios En el día de hoy En el día de mañana Un llamado A la gente A la ecuanimidad Al comportamiento Correcto A la paz A la calma A esos fanatismos Políticos Que se tienden A dar En las urnas De votación El cúmulo de gente Que se hace O que se Para en las afueras No buscar Armar Situaciones Que puedan Causar Daños A terceros Que puedan Dañar el proceso Por ejemplo Alguien nos llamaba Y decía Bueno Pero deberían De prender Más gomas O quemar Más banderas Esa no es la forma Y estamos hablando De procesos electorales No estamos hablando De cualquier cosa Donde se puede Armar O dar Una iniciativa Por pequeña que sea Se puede dar O convertirse En algo mucho mayor Los procesos electorales Son eso Es usted ir A tomar la decisión Por quien usted Quiere votar De esa manera Usted manifiesta Sus rechazos A quienes están De esa manera Usted manifiesta El deseo de cambio O el deseo de permanencia Que tiene un gobierno Que tiene un partido O que tiene un político En específico La mejor demostración De manifestación Es a través Del voto Cero disturbios Cero armas No bebidas Para que usted No esté desrevoltoso O que por cualquier cosa Quiera exaltarse Y causar alguna situación En el día de mañana Y hoy también Previo en la noche Que me imagino Que siempre El toque de queda Se realiza a partir de la nueva Me parece No sé si tienen el dato La noche anterior A las elecciones Ya vamos a decir A que la gente Este en su casa Que no salga En las calles Para evitar inconvenientes O situaciones Que puedan causar Disturbios Bien Pienso que Las cabezas De los partidos Tienen una gran responsabilidad Para evitar Que estas cosas Que tú mencionas Se produzcan Vamos a aprovechar Para saludar a Francis Que se integra El panel Buenos días Buenos días Amado Buenos días Carolina Fulvio Amables televidentes Agradeciéndole a Dios Siempre Por la luz De este día Que nos permite vivir Y pidiéndole también Inteligencia Para entender estas cosas Francis Rodríguez Saludar a tanta gente Que nos encontramos Ayer Y que nos manifestaron Su intención Y su voluntad De votar Por nosotros Señores Con relación Al proceso De las elecciones Del domingo próximo Lo importante Sería Tratar De De motivar A la gente A votar Que usted vaya a votar Usted que criticó tanto Oiga bien Usted que lo que vive ahí Es criticando Y haciendo publicaciones En redes sociales Criticando a los que están Vaya y vote en contra Y si usted Que está allá Que le gusta lo que está Vaya y vote a favor Del que está O del continuismo Esa es la democracia Cada quien Y naturalmente también Si usted no quiere votar Pues tampoco nadie Lo puede obligar Independientemente De que es un deber Ciudadano Ir a votar Ahora bien Independientemente De los resultados Independientemente De los resultados Del próximo domingo Independientemente De la transparencia Que pueda haber O no En el proceso El domingo De la noche Estaremos viendo Denuncias De fraude Porque alguien Va a perder El domingo De la noche Estaremos viendo Denuncias de fraude Y los que aquí Se ríen Pero yo le estoy diciendo Y yo le puedo asegurar Quienes son los que van A denunciar fraude O sea Desde ahora Ya yo sé Quienes son los que van A denunciar fraude Ya de hecho Están hablando De un Búnker Un búnker Y cuatro Israelíes En la República Dominicana ¿Quién dijo eso? El vocero De Leonel Fernández Rafael Núñez ¿Qué se llama? Rafael Núñez Rafael Núñez Dijo Que ya el presidente Y el grupo De la presidencia De la República Tienen un búnker Cerca de la Junta Central Electoral Para Intervenir Los resultados Y todo eso Cuatro Israelíes Ya no son indios Ya no son rusos Ya no es el hijo De Jochi Gómez Ya es Ahora son cuatro Israelíes Lo que significa Que ya el pataleo Emisión Y por eso le digo Que independientemente De los resultados Del domingo En la noche Y al otro día Ustedes verán En los titulares Tu manifestación De advertir La hizo ya Monchi Fadul El encargado De interior Del país El ministro El ministro Bueno El encargado De interior El ministro No, no, no Son dos cosas diferentes Un encargado De algo Y un ministro Son dos Funciones públicas Muy diferentes Es la misma No, señor A los términos Pueden buscarlo No lo ningune Ok No lo ningune Bueno Pero a mí me da El deseo De llamarle Un encargado Está bien Está bien Imagínate Y yo estoy Claro De que la gente Me ha entendido No No es que Óyeme Este señor Ha debido De tener Un poquito Más de cuidado Y es el Que ha planteado Que dirán De ustedes Que dirán De ustedes Es el mismo Que se ha Autodescrito Como serán Sus Las críticas A ustedes Entonces Independientemente De todas Esas críticas La realidad Es que la junta Hasta Hasta el día De hoy No ha logrado Dar un paso Hacia adelante Y que le devuelva Un tantito Así De confianza Pero Ojo Nosotros Estamos Asistiendo Con el Árbitro Que tenemos Con una ley Una norma Que también No es la misma Norma Que cuando Se votó O cuando Salió Para ser Cumplida Porque Hoy día Parte de esos Articulados Fueron derribados Por el test De constitucionalidad Eso quiere decir Un ejercicio cívico Cívico real De ciudadanía Real Por primera vez Estaremos votando Con separación De lo congresual Y presidencial A lo municipal Es decir Que este deben ser Estas deben ser Las elecciones De nosotros Los municipios Porque estamos Eligiendo Las autoridades Municipales Y ya saben Hacerlo Conforme a su Conciencia Y evadir Cualquier tipo De provocación Este próximo Domingo Y elegir Los hombres Y mujeres Que más Le ofrecen Y no Ojo Hay mucha publicidad De algunos Candidatos Que pareciera Que llevan Un triunfalismo No vote por publicidad Que usted no conoce Y lo que conoce De sus vidas Son cuestionadas Tratemos De buscar Que allí vaya Al ayuntamiento De San Francisco De Macorís Los mejores Hombres y mujeres De este pueblo Es mi recomendación Por encima Del dinero Indudablemente Que lo que va A pasar Al domingo Es un Es un desafío A la democracia Es un desafío Al libre derecho De tener opciones Y es un escenario Que se deben De reunir Todos los esfuerzos Posibles Para que quede bien ¿Por qué? Porque Esto va a servir También De mucha firmeza Para afianzar La democracia O debilitarla Entonces Para mayo Que son las elecciones Presidenciales Ahí se debe De tener Ya unas elecciones Para no repetir Posibles errores Que puedan Producirse En estas elecciones Ojalá que no se produzcan Y que hayamos Ya conquistado La madurez necesaria Para poder Dejar Que Los ciudadanos Ejercan Su derecho A elegir A las personas A los candidatos Candidatas Que deseen Muy bien Muy bien Vamos nosotros ¿Saben que yo lamento? Que muchos van ahí A votar Bajo presión Y bajo El argumento De que pueden Perder sus trabajos Eso es lamentable Es que lo van a perder Es que el que sabe Que está Por ejemplo En el PRM Y si gana el PLD Sabe que la mayoría Está pidiendo su trabajo ¿Sabe por qué? Porque no llegaron ahí Por un concurso Llegaron ahí Por una cuña política Y llegaron ahí El que llegó con Alex Llegó hace cuatro años Por una cuña política Y si no pregunto A ver si son la gente De Félix Rodríguez Atención No le van a quitar La tarjeta Tienen que saber Lo que entraron con Alex Tienen que saber Que si gana Milady Se van Lo que entraron ¿Ustedes están oyendo? Milady dijo que no Milady dijo que no tendría Un respiro masivo Pues le hablo mentira Milady Le hablo mentira Se quedan pocos Ustedes están oyendo Hoy está sometido Collante y el otro Por decir eso Que le está diciendo No, yo estoy diciendo La realidad No, no hay ninguna realidad Es lo que está viviendo Cada partido político Tiene su grupo de gente Ustedes están amenazando A los votantes A que vayan obligados No, estamos diciendo La realidad Hacer una hipocresía Decirle a la gente Que no es así Es un abuso Por ejemplo Y una falta de respeto Al poder Y diciendo que le van a quitar La tarjeta Se van a quedar Todos los perremeditas Que están trabajando ahí Por planificación Ya internacional Pero por Dios Eso sería engañar Eso sería engañar La gente Eso sería engañar La gente El que llegó por cuña política Se va por cuña política Del pueblo De que le van a quitar La tarjeta Hay que definir No, por la tarjeta No, eso es mentira La tarjeta es un chantaje Hay que definir Esos dos puntos El derecho penal No condena a nadie Por intención Y por deseo Es por hechos Derecho laboral Y derecho Y derecho Y derecho Oye Es electoral Yo me sorprendo Y me río Porque ustedes parece Que viven en Suiza Eso ha pasado Todo Pero tenemos una ley Que lo regula Lo vamos a usar Lo vamos a usar Es que la ley Ya lo regula Entonces lo estamos usando Lo estamos usando Eso es lo que ha estado pasando Que vemos Todo el tiempo Pero No se llamen a engaño Es bonito Que por ejemplo Si gana mi lady Que deje a Ale Ahí como alcalde Mira Esa Escúchame Alguien ha pensado En este mundo Que podría quedarse El alcalde Que está Pero Claro Él sabe Que va a ser sustituido Pero no puede compararlo No No se compara El alcalde Que llega Va con su equipo De trabajo ¿Por qué entonces? Para qué va a ser alcalde Va con su equipo De trabajo Con gente nueva Tienen que entender eso Mira que lo que se está dando Mira tú le estás mandando El buen mensaje Al ayuntamiento Porque los que están ahí Si gana Siquio Se quedan ahí Si gana los otros Y si llega Siquio También va a cambiar Si Francia y el Jan Me dejan hacer el comentario Vamos a ver No yo no ¿Por qué no? Entonces mira Que lo que pasa Que Amado dice Que se ríe Porque ve argumentando Este tipo de cosas Que nosotros sabemos Que es el día a día De la política En nuestro país Lo que pasa Es que ahora Hay una bala Hay un sustento A través de la ley De partidos Que Por favor Que la ley En este país Nunca ha servido Para organizar nada Pero que eso Es la base Pero que carajo Es lo que ha organizado La ley En este país Pero bueno Mi querida Mi querida Distinguida Es así Amado Pero esa Esa es la base Que están utilizando Los partidos Para denunciar Estos actos A Sabino Y su esposa Saludar a Sabino Y su esposa Entonces Por eso es que Los partidos políticos Están utilizando Esto para De alguna forma Denunciar Porque es un mecanismo De tu decir Esto es lo que está pasando Aunque como bien dice Amado No se cumpla Y lo que dice Eso es cierto Francis O sea Cuando no es lo correcto No es lo ideal No es lo que debería de ser Pero es que Cuando entran Cuando entra un funcionario Cuando entra un alcalde Cuando entra un presidente Cambia su gabinete completo Pone su gente de confianza Nosotros aspiraríamos A que Bueno Debería de quedarse Pero no Se quedan algunos Es lo que se paró Muy difícil Entonces Es que en el caso San Francisco No sucede Así No No Entonces Los directores Del ayuntamiento De San Francisco El grupo Solo de antes El grupo Político Que Yallán Defiende No está gobernando Actualmente Es que si gana El grupo político De Yallán Es que lo van a cambiar Lo de aquí Me está entendiendo Y tú te dirá Que ellos no lo saben O sea Los directoras Los directores Que están ahí Por el que No es correcto Que si gana Milen Y se va a quedar Canela Y se va a quedar El fullo Dirigiendo Medio ambiente Se van toditos Se van todos Ahora lo que no es correcto Es lo que han estado Haciendo algunos candidatos Presionando a la gente Porque así no Bonito Que dan el PRM Hay que cuidar la forma Que dan el PRM Que la presidencial Y que dejen a Yallán Vamos al whatsapp señores Es un estupido Pero vamos al whatsapp Ok Que vaina Vamos a entrar Con el doctor Kim Polanco Que hermoso Feliz día del amor Y la amistad Que bello Doctor Abrele la foto Armando Un feo privado Amado Nuestro amigo El doctor Armando Polanco Está de fiesta De cumpleaños Vamos a darle un abrazo Desde aquí Armandito Felicidades Armando Armandito No me gusta El placer de saludarte Y desearte feliz Amado El delito Sabino Bueno Muy bien Continuamos Y hay personas Sabemos que en el estado No podrán ser canceladas Porque tienen una Carrera administrativa Exacto Esa es la diferencia El que Aquí hay que tener Una carrera administrativa Pero el que llegó por cuña Por política Por cuña política También se va Mire la tabla No está conectado El whatsapp Con la pantalla Muchachos Vamos a cumplir Con los compromisos Entonces luego Pues Le dimos a los amigos Richa ¿Dice tejada? Vamos a ponerla Richa Mira Pero Richa Pero por Dios Pero escribe en español ¿Qué es eso? Porque el dominicano Feliz día de San Valentín Hoy tiene un cuadro Happy Valentine's Day Un cuadro de bachaterra ¿Qué baño? ¿Pero por qué no lo pueden poner en español? Tú ves que dominicano ¿Qué baño? Que él tiene un cuadro Mírale el cuadro de bachaterra Richard y ese cuadro No, pero tiene un cuadro Pero es verdad Sí Pero está bien Está muy bien Eso es lo que es Richard Un bachatero Gracias Ah, no, pero espérate Canta bachata Sí, es un bachatero Ya, ya Pero antes no era Pero antes no era bachatero Era bachatero Siempre También continuamos con Delia Lora Que nos dice Delia Delis Lora dice Buen día A favor felicitar al doctor Amando Polanco Que está de fiesta de cumpleaños De parte de su hija Laura Y su esposa Ya felicitamos al doctor Muchas felicidades Que Dios lo bendiga Y le dé muchos años más Continuamos con Bienvenida de la Villa Olímpica Que nos manda esta postal De buenos días Y de San Valentín Muchísimas gracias Leticia Continuamos con Leticia Dice buenos días Espero que Espero de las elecciones del domingo Que todo pase en paz Recuerden que la vida Continúa Y vale más que un voto Esta foto Que nos Manda Llejando Una información De la Gallup Que Esta investigación Arroja Que la mayoría Cree que la Junta Central Electoral Será imparcial Y transparente En las elecciones De mayo Esta gente Se alegran Se suben los cristales Se oyen la misma música Un afán Por ahora Recautar La confianza De la Junta La Junta Que ha perdido Su confianza Ay pero que bella Felicitar a Luz Paulina Tres años Comió Y se atreve a decirle a la mamá Y se atreve a decirle a la mamá Que no De parte de su abuela De Yanira y familia Un saludo Cargado de todo el amor Para el mundo Continuamos con Basilio Duarte Que nos manda esta foto Del feliz día del amor Y la amistad Gracias Basilio Felicidades también Francis Polanco Nos manda estos links Bueno son unos videos Muchísimas gracias Francis Desde Conérico Luis Miguel Ventura De acá Dice en relación A la pregunta del día Vamos a leerla Muchachos ¿Cuáles expectativas Tiene usted De las elecciones Del próximo domingo? Dice el buenas Dice Luis Miguel Entonces continuamos Con Rafael Díaz No Mariela Mariela Vamos a continuar con Mariela Que mandó estas fotos Hoy quiero felicitar A mi amiga Que está de fiesta De cumpleaños Le deseo todo lo mejor Carleni Felicidades a Carleni Para cual será De las dos Que está de fiesta Mariela Carleni Felicidades De parte de tu amiga Mariela Muy bien Rafael Díaz Nos dice Vamos a ver Que dice Rafael Bendiciones Y amor en abundancia Que Dios le bendiga Gracias Rafael El 0417 Dice Que quiere que le feliciten A su princesa Que cumple 12 años Loberlin Paulino Felicidades A esta princesa 12 añitos Felicidades Ramón de Vizalvañe Dice buenos días Felicidades San Valentín Es pa' fuera que van Dice Ramón Elsa Tavera De las Guaranas Dice en relación A la pregunta del día Mis expectativas Es que todo salga bien Sin violencia Que cada candidato Acepte los resultados Ahí De manera respetuosa Se refiere El 2779 Dice buenos días Y felicidades En este día Hoy, mañana y siempre Gracias Tati Batista Nos manda esta postal Del amor Del amor y la amistad Gracias Tati El 9868 Dice Felicidades San Valentín Para todos Gerjan Que no te ataquen Tanto Digo García Desde New Jersey Dice En relación A la pregunta Del día Mis expectativas Es que todo va a transcurrir Con la normalidad Que los ciudadanos Muestren su civismo Les pido a todos Los votantes Que voten Por la mejor propuesta No importa A qué partido Pertenezca El voto es secreto No le dé importancia A las amenazas Venga De quien venga Muy bien Rigo Damaris De acá De San Francisco Nos manda este video Felicidades A ti también La profesora Sonia Barrero Nos manda una postal De feliz Día de San Valentín Carlos Torres Dice Felicidades A todos En el día Del amor Y la amistad Gracias Carlos Igual Yasmerlin De La Joya Dice Nos manda esta postal De San Valentín Gracias Continuamos Con el 46 49 Que nos manda otra postal La gente está muy activa Con San Valentín Elsa Tavera De Las Guaranas Nos manda otra postal De feliz día De San Valentín Felicidades A toda la gente En el día del amor Y la amistad Esos son unos links Que nos mandó Bienvenida Dios Le dé muchas bendiciones Y muchas felicidades Chicos A toda la gente Que está con nosotros Feliz día Que vive el amor Caramba Willy también Nos mandó una postal Gracias Feliz día Del amor Y la amistad A ti Así mismo Con relación Al tema Del día del amor Y de la amistad Hoy se crean También muchos problemas Anoche Estuve compartiendo Con un amigo Ya tarde De la noche En un encuentro Coloquial Y dice Él Se recordó Que cumplía Año de casado Un día 14 No El mismo día Ayer Pero vino a recordarse A la una A la mañana Ya ha pasado Lo que Determinamos Lo que estábamos ahí Que íbamos juntos A llevarlo Para que no lo mataran Lo bueno es que De allá para acá No le dicen Ni pío Mira Solamente observando Yo no se va a acordar Johnny Ventura Tiene un merengue Que habla de eso Nada, nada Johnny Ventura Tiene un merengue Que habla de eso Que las mujeres Se molestan Porque tú no te recuerdas El día del amor Sí, sí Del aniversario Dice Pero esto es un compromiso De los dos ¿Por qué tú no me lo recuerdas? Hay un merengue De Johnny Porque las mujeres De que el hombre Debe tomar la iniciativa De las felicitaciones El hecho de que nosotros Somos olvidaditos Sí, sí, sí Y la mujer se recuerda Hasta del color de la ropa Del primer beso Del día Y la cosa Bueno, ya se escucha La música La música de las noticias Con Vladimir Paula ¿Qué nos traerá Vladimir en este Día del amor? Buenos días, Vladimir Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, Vladimir Viniste hoy Muy elegante Muy bonito Sí, anda Muy bien Viniste adaptado al día A propósito del día Me siento cupido Sí Me siento hoy En mano En el día de hoy Este día Todos los días Deben ser días Del amor Y de la amistad Pero Este es un día Que aunque no se quiera Es un día comercial Y es propicio Y es propicio ¿Verdad? Para Para expresarlo Más Un poco más Es cedernos En ese ya En ese En ese aspecto El doctor Así es Así es Felicidades para ustedes Queridos Los que están ahí En el máster Sobre todo A Rafael Ya los muchachos Ya Ya los muchachos Nos hemos encargado Desde que llegamos aquí Sus chocolates Sus tupetitas Ya la tienen Súbelo Rafaelito Sí Dentro de un ratito ¿Todavía? Sí no Todavía Francis Hermano ¿Cómo estás hermano? A Dios la gracia presente Gracias Gracias por ofrecerme tu amistad Creo que hay Suspensión Suspensión Por el tema De la De la junta Que está entregando Las Se están entregando Las escuelas Para Así es Los locales Así Instalarse Así es Así es Gracias por ofrecerme tu amistad hermano Igualmente Carolina Buenos días Vladimir Feliz día del amor y de la amistad Gracias por ofrecerme tu amistad Hoy siempre Igual Igual a ti Bendiciones Julio Aquí hermano Desesperado Tú eres mi hermano Qué suerte tuve Cuando te conocí Qué amistad tan buena Dios mío Que viva la amistad Que viva el amor Y que viva las buenas noticias Porque ese es nuestro compromiso En el ámbito local Regional Policiales Rápidamente Informaciones que nos hace llegar El cuerpo del orden Miren Vamos a Salcedo Según la policía Por allá se le conoció Medida de coerción En el día de ayer A Junior Manuel Hidalgo Mejor conocido como El Conejo Acusado de ser Uno de los presuntos Autores de la muerte a tiros De la señora María del Carmen Cruz De 69 años Donde le fue impuesta Una medida de coerción Consistente En tres meses De prisión preventiva Para pasarlo recluido En la cárcel pública Del municipio De Salcedo De Salcedo Pasamos a Castillo Por allá Agentes policiales Apresaron A Antonio Martes Sosa De 40 años Residente en el sector Punta Gorda De la cárcel en el municipio De Castillo Por el hecho De este haber agredido Físicamente A su hijastra María Jiménez De 26 años Provocándole traumas Contusos En distintas partes Del cuerpo Caramba Increíble Señores Así que Y de este castillo Pasamos a Sánchez Samaná Donde la policía Nos informa También que agentes Policiales Apresaron A José Luis Muñoz Residente en el sector Punta Gorda Del municipio De Sánchez Por este ser sorprendido Enfragante delito En el interior De una finca De cocos Ubicado en el referido Tras ocuparle Una gran cantidad De cocos Así que Apresado José Luis Muñoz Por robar cocos Informaciones Que nos envía La policía En el día De hoy Debe ser Carolina Muy bien Que tú nos tienes Para hoy Si Muchas gracias Amado Y a la gente Que nos ve La gente Estaba mucho Como en amor Hoy Que bueno Que viva el amor Pero nosotros Debemos de Aclarar Que se yo Algunas cosas Que Informaciones Que vemos Por ejemplo Ayer tratamos Y no teníamos La información A mano De cómo se había Realizado Esta encuesta Esta investigación Que arrojó Los resultados Donde sitúa A nuestro procurador A nuestro flagrante Procurador Jan Alain Flamante Flamante Gracias Procurador En el puesto Número dos Como el más Valorado En América Latina Y yo dije No pero yo Y atención A mi amigo Lorenzo Espero que esté Viendo el programa Y que nos escriba No puedes escribir Por whatsapp Lorenzo Tú sabes lo que Encontré yo De Lorenzo En el facebook Mi De que Me puso Milady Mi candidato En una publicidad En una En una publicidad Mía Te etiquetó En tu facebook Un mensaje Un mensaje Dejó Ok Ya Bueno Porque estaba viendo Que yo superaba Por mucho Estaba entre ciento y pico De light Y él parece que se sintió Tentado Ok En el grupo que estaba Mandando mensajes Positivos De la candidatura Mía Y todo eso Y el único que ha aparecido ¿A quién se le ocurre? Lo solo Lorenzo Entonces Quise investigar Quién había hecho Esta investigación Cómo fue el método La selección De las muestras Y todo eso ¿Cómo que se llama? GII GII 360 Es una encuestadora mexicana Esos mexicanos son fabulosos Digo yo no Pero déjame ver Cómo fue que se realizó Esta investigación Que sitúa A nuestro Procurador En el puesto número dos Por debajo de Colombia Y traje Quise traer Algunas de las preguntas Que se tomaron En consideración Para hacer la investigación Hay que destacar Que la manera En que se hizo Fue en Dos mil ciento y tanto De personas Seleccionadas En los siete países En los cuales Se hizo el levantamiento Es 320 por país Es decir En República Dominicana Se investigaron 320 personas El método de selección Fue aleatorio O sea No Eso es Vamos No se seleccionó Así diciendo Va a ser Tú 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 No Fue a través Del teléfono Que es una manera Vamos a decir No se veía El perfil De la persona Que se le iba a preguntar Si tenía conocimiento De la gestión De un procurador De los casos De los casos Que nosotros Tenemos en República Dominicana Y me llama Mucho la atención Porque En los casos Que lleva En República Dominicana Fue bien valorado Si Eso es lo que Me llama la atención Que con el contraste De lo que pienso yo Y que entiendo Que piensa la mayoría De gente En relación a la gestión Del procurador general De la república Y que estos sean Los resultados Arrojados Pero esto hay que ver Que fue lo que pasó Vamos a ir presentando Las imágenes Bien, perfecto Para que veamos Los otros aspectos Que se tomaron en cuenta Las otras valoraciones Que se tomaron en cuenta En nuestro país Uno de los casos Que también me sorprende Es que la gente Ok Vamos a iniciar Con las preguntas Les repito 320 personas Fueron Cuestionadas De manera aleatoria De manera telefónica Una encuestadora mexicana Y estos son los resultados Que se arrojaron Vamos a echarlo un poquito Viendo yo Lo puedes echar Un poco para acá Viendo yo En el primer rango A Brasil Sí Donde dan muestra A los fiscales De una audacia Terrible Eso mismo pensaba yo Eso mismo pensaba yo O sea, bueno Pero esta es la valoración Y en casi todos los casos Brasil y República Dominicana No se juntó Con ese fiscal Van a la par Eso mismo pensaba Francis ayer Cuando veía Los resultados Y decía, bueno Pero Brasil Cuando uno conoce Más o menos Lo que ha estado pensando Pasando en Brasil Y luego de la entrada De Bolsonaro Donde ha incrementado El tema de inseguridad En ese país ¿Qué significa El rojo y el azul? El azul Es que es muy buena O sea Y acá en República Dominicana ¿Y el rojo? El rojo es Que no sería capaz De solucionar Míralo ahí 56 Ese si no lo ponen El Pero entonces No, esa valoración No la resaltan No la van a resaltar La primera pregunta es ¿Cuál usted ¿Cree usted Que el gobierno Actual Sería capaz De solucionar Los problemas De inseguridad En el país? Un 38% En República Dominicana Cree que sería capaz Vamos a continuar No llega un 56 No Un 56 no Vamos a continuar Con las demás La siguiente pregunta Para usted ¿Cuál es la principal necesidad Que tiene el gobierno Para resolver? A mí me sorprende Vamos a ver acá Que la gente entiende Que es el problema De educación Que es la primera necesidad Que tiene la República Dominicana O el gobierno Por resolver O sea La gente piensa Que aquí El tema de educación Es la primera necesidad Y no advierte La independencia De este funcionario Del poder político Porque no se le explica Y no solo esto Francis Sino que cuando nosotros Hablamos a la gente De cuál es la principal necesidad Que se tiene aquí Por resolver Nadie te habla Que es de educación No Y además Me sorprende Por el tema De lo que se está tratando Se supone que tú Estás evaluando A una institución O a un gerente De una institución La procuración De la justicia O sea Cómo está vinculado En estos temas Continuamos La siguiente pregunta Es ¿Qué opinas ¿Qué opinas Sobre la estrategia De seguridad Actual en el gobierno? Tenemos que Un 30 En República Dominicana Enfocándonos Por supuesto República Dominicana Tiene un 36% Como que es Muy buena Según Los dominicanos Está 320 personas Que fueron evaluadas Piensa que El 36% Piensa que Sobre estrategia De seguridad Es muy buena Un 25% Que es mala Y un 31% Muy mala Continuamos La siguiente pregunta En su opinión En términos De seguridad El 2019 ¿Cómo fue para usted? Un 42% Entiende Casi la mitad De la población Entiende que En términos De seguridad Y la vinculación De la procuración De la justicia El papel de la procuraduría Fue muy bueno Al parecer Entonces Es un asunto De percepción Como siempre Ha querido decir Porque la mitad De la gente Piensa que aquí Es muy bueno Entonces estamos Mejor que antes Sí Vamos a continuar O sea Yo me quedé Sumamente sorprendida Con los resultados ¿Cree usted Que los grupos criminales Actúan en complicidad Con algunos funcionarios Del gobierno Crimen organizado Aquí la mitad Un 46% Entiende que Si continuamos Hasta que lleguemos Al de la valoración Del procurador Que esa fue la que Se buscaron resaltar No solo lo demás Hablando de procuración De justicia ¿Cuál es su opinión Sobre los detalles Sobre los delitos Denunciados en el país? Un 37% Dice que es Vamos a ver No lo veo bien Por acá Pero la valoración Es muy buena Según el 37% Un 58% Piensa que no Porque cuando tú lo pones Con el 58% Ya se cae Esa valoración El 58% Es el que Predomina En una En una Colocación Numérica ¿Cuál de los dos Es mayor? ¿El rojo O el azul? El rojo Pues entonces No es ninguna buena Ni siquiera alcanza El 50% Si un 37% Entiende que aquí Se castigue el delito Y un 58% Entiende que no Es decir Que es peor Pero como quiera Me encuentro alto El 37% Eso es lo que quiero significar Continuamos Entonces En términos generales ¿Cómo evalúa La gestión del procurador? Aquí entonces Es que entra El aspecto De la República Dominicana Primero está Colombia Con un 54% Y la República Dominicana Un 50% O sea Según este sondeo Repito 320 personas Evaluadas de manera Aleatoria A través de llamadas Telefónicas Determina Que según esta investigación La mitad de la población Dominicana Entiende Que la gestión Del procurador En términos generales Es muy buena Solo un 8% Cree que es Que no es Ni buena Ni mala Y un 31% Muy mala Recordamos Que esta evaluación Esta investigación Busca Arrojar resultados En lo que tiene que ver Con el rol De la evaluación De la seguridad Y la procuración De la justicia En República Dominicana Tenemos otra Bien Ya Aquí cerrando Para entonces Hacer el comentario La evaluación De la seguridad Y procuración De la justicia En República Dominicana Mire esto Nosotros estamos ahí Casi igual con Colombia Después de Colombia Donde ellos entienden Donde la gente Que se evalúa Entiende Que es muy buena Porque es una escala Del 0 al 10 Estamos entre ese Ranking Venimos acá Recuerdo Les decía ¿Qué lectura Tú ves Ahí es que voy ¿Qué lectura Tú ves En 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 el rango De países Que han puesto En En esa En ese En ese trabajo ¿Qué lectura Tú le das A eso? Lo primero Que hay que identificar Y estuve tratando De buscar Sobre la encuestadora ¿Cuál es el manejo Que ha tenido O si ha tenido Algún escándalo Detrás de ellas Y los resultados Que realizan Que arrojan Sus investigaciones Son creíbles Son confiables Te debo decir Que no vi nada En lo que pude buscar Hay un dato Que tú tienes que ver Están valorando La justicia De la República Dominicana Con Suramérica Eso es algo Que me parece Un poquito extraño Porque nosotros Estamos ubicados Geográficamente En el Caribe Cercano a Centroamérica No a Suramérica De hecho Los suramericanos Tienen una idiosincrasia Que difiere un poco De la del Caribe La del Caribe Tiene una idiosincrasia Que se acerca más A Centroamérica Que a otra cosa Por ejemplo Tenemos el caso De Venezuela Tenemos el caso De Colombia Que tienen zonas caribeñas Y esas zonas caribeñas Cuando tú viajas A Venezuela Tú te das cuenta De que la zona Del Caribe Dista mucho De la otra parte De la nación Y aquí tenemos Un venezolano Que no puede decir Si es así o no es así Pero también pasa En Colombia La zona de Cartagena De India Y esa zona Es totalmente diferente A Bogotá A Cundinamarca Y esos lugares Totalmente Entonces Lo que te quiero decir Es que hay como Un desequilibrio Yo siento Yo siento Espérate Yo me río Oyéndote Espérate Yo siento Como que a la República Dominicana La metieron en eso Ahí es que voy O sea Y buscaba Trataba de encontrar Algún resultado Uno de los dos O la empresa O el interesado El interesado Trataba de buscar Algún resultado Que me arrojara Información Sobre el manejo O comportamiento De esta empresa Que hace investigación No encontré nada Debo decir Que siempre están El chamo sabe Como que se llama Ese actor venezolano Que hacía No porque Los mexicanitos Ah el de El de Moncho Moncho Como se llama En que locura Ah que locura No no Porque los mexicanitos En esos temas De venderse Como asesores De políticos Y de Y recolectores De informaciones Son fantásticos Ante todo esto Y sumándome A ese elemento Que 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 tú pones Y que Te llama la atención Los países que fueron seleccionados Colombia México Brasil Argentina Panamá Y Chile O sea Que se buscaba En esta comparativa De la república dominicana Por ejemplo Con Brasil Con el mismo México Hablar de Argentina Con Chile Argentina Donde cae nieve Cuando tú haces la comparativa De la república dominicana Y esos países Posiblemente los resultados Pueden ser desviados Y quedar la república dominicana Mucho mayor Por ejemplo Cuando se habla de Brasil En términos de seguridad Y la entrada De lo que se entiende Que ha sido el gobierno De Bolsonaro Y que esté en este sitial Como que te sorprende Que no va con lo que tú entiendes Que está aconteciendo En la república dominicana Los datos Que muestra esa investigación Tú dices Pero bueno Pero entonces Yo he estado equivocado Todo este tiempo Digo perdón Con 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 Lava Jato Y todas esas cosas Allá en Brasil Y esto fue noticia En todos los medios A nivel nacional Ese 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 sitial Del procurador Estuvo en todos los medios Por dos días Y cuando tú tienes Casos como Odebrecht Tienes casos como el de Miriam Germán Tienes casos como el de César el abusador El de Junior El de Junior El abogado Y podemos entonces Podríamos buscar Para citar Todo lo que ha acontecido En la gestión del procurador actual Y que tú entiendes Que ha sido ineficiente Que han pasado cosas Que tú dices Pero bueno Que es lo que ha hecho La procuraduría Es república dominicana El caso de Junior Es diferente Este hombre está preso todavía De la onza Y el otro No lo han extraditado Pero está preso En Nueva York El problema Pero no lo quieren aquí El problema Carolina Es que ahí Ahí se está Por ejemplo El caso De César el abusador El problema Es que ahí Se está evaluando La imagen La belleza Eso pensé también ayer Yo sé Que lo iba a decir Para mí que fue Están equivocados El perfil No, no El elegante El cabello bueno El traje italiano Pero por Dios Así no No, pero por Dios La declaración El actor Eso es lo que se está evaluando Así no O sea Cuando tú Como tú le dices Al pueblo dominicano Que de América Latina El procurador Que tenemos Está en el segundo puesto Como el mejor valorado Y se le ha olvidado Ir a Brasil A buscar Tampoco No ha hecho ninguna gestión Para esto Hay un aspecto interesante Nunca Se ha conocido Ejercicio Como abogado Sino como político Otro dato Y la fortuna inmensa Que Que se alega que tiene En el gobierno El primer gobierno De Leonel Pero De verdad Con el jefe tuyo Con tu jefe político Pero mira Que ha acontecido Bueno Amado Debe de conocer más Porque llama Guillermo Moreno Que es verdad Si fue ayudante Pero mira que ha pasado Y Amado Ahí puede aportar Con en torno A la figura Y el ejercicio Profesional De este señor De Yanalai Que no ha sido No, no Yo te garantizo Que cuando lo nombraron Amado Cuando estaba Guillermo Ah bien Cuando estaba Guillermo Tú eras Ministerio público Si Ayudante del procurador Y tú tienes Treinta No Digo la edad tuya Si, si Yo no tengo problema Treinta y pico de años En la judicatura No, no Cuatro en la judicatura Y treinta y pico de ejercicio De ejercicio Entonces Tú más o menos Tienes la fortuna Que tiene Yanalai Esas son otras De las cosas Que se le tildan A este señor O sea Ha amasado Ha amasado Una fortuna Para que lo se No, no Yo no tengo Y vivir en paz Propio propio Yo tengo la oficina Mi oficina De abogado Ni siquiera casa propia Tengo Entonces este señor Es mejor construir una oficina Antes que construir una vivienda Este señor Ha amasado Una fortuna Que no es posible Sustentar Y el hombre Más feliz de la tierra No es posible sustentar Con el ejercicio profesional La cantidad de dinero Que se entiende Que tiene El señor procurador Estás equivocado Estamos Estamos Yo estaba equivocado La mejor gestión De América Latina Es el señor Yanalai Así no Así no Hay algunas personas Que no han escrito En relación al tema Señora Hay que tenerle miedo A la mujer El día del amor Mira como vino Carolina Sí, sí, sí Vino fuerte Bajo Bajo No, no Es que Hay cosas Hay cosas Que caen En los ridículos Como que somos indios No Como que somos indios Como que somos indios Por Dios Así no Vamos Vamos entonces a ir Con el whatsapp Giralda desesperado Siempre Siempre ¿Qué tienes de él? Pero siempre Hay que presentarle Unas imágenes De cuando los tráficos Para que se vea ¿Tú te acuerdas Que se ponía guantes La capital La capital Y hacía muchísimas Era un show El tapón era porque Uno quería verlo Para verlo Bien Vamos a iniciar A ver que nos dice la gente Estrella Santos Del sector Santa Ana Dice en relación A la pregunta del día Que como ¿Cuáles son las expectativas Que tiene usted De las elecciones Del próximo domingo? Dice Estrella Será limpia Y el pueblo elegirá Una alcaldesa Que llevará Más de seis regidores Si Dios Lo permite Luis Gabriel No hay que averiguar A qué partido Responde Luis Gabriel De la Yagüiza Me dice Mis expectativas A que el próximo domingo El PRM Ganará sindicatura La sindicatura Aquí en San Francisco Y gran parte del país Yeuri Nos manda esta foto Castilla 5 Vota 10 Mi amigo Por Alianza País Continuamos Con Teresa Romero De Tenares Que dice Felicidades en el día Del amor y la amistad Gracias Teresa Felicidades Teresa También para ti Esther Varga Dice Buen día hermanos Feliz día del amor Que este sea Diario y sincero Para que Con todos nosotros mismos Gracias Vladi Por esa canción Soy una persona Muy joven Y el artista Es mi favorito Exquisito No tiene edad Sabe Usted sabe Usted sabe De sentimientos Sigue escribiendo Sigue escribiendo La mujer sabe De sentimientos Sigue escribiendo Que vive el amor 163 dice Buen día Soy de San Francisco Mi nombre es Tomasa Gracias Tomasa Buenos días Olimpia Delgado Nos manda este link Gracias Olimpia Escríbenos para leerte Olimpia Yuli Yuli del sector Santa Ana Buenos días Esa empresa Por 50 mil dólares Pone a cualquiera En primer lugar Lo dijo Alejandra Alejandro El ciruelillo Carolina La valoración Es en dinero Ah ok Fue que como que No entendimos Entonces María Durán Queens New York Dice señores Ese ministerio público Es un cuadro Corrupto Del PLD Lo dijo también Y feliz día De Valentín Gracias Y también Juan Acá nos manda Felicitaciones Para todos nosotros Felicidades Juan Aquino Campos Nos manda Varios stickers Feliz día De la San Valentín Aquino También para ti Desde el Bronx New York Reynaldo Hernández Nos manda Esta información Saludos Desde Hosto Luego de 26 años De labor De ocento Hoy Posdata Me imagino Que quiere decir Recluida en su hogar Fruto de un ACV El ministerio de educación La amenaza De abandono De funciones Pese a la constancia Médica Fruto de un ACV Y hay una amenaza A unas escuelas Están llenas de botellas Es pa'lante Que vamos Ahí manda La información Donde dice Será reportada Sin funciones Al Miner Porque se le ha convocado En dos ocasiones Para especificar Su estatuto Y no se ha presentado Pero Hay que ver La condición Si tiene un ACV Ven acá ¿De cuándo es esa carta? Esta carta Es del día 10 De ahora De febrero Licenciada Estel Maribel Lavandier Directora del Centro Educativo Vamos a ver Sería bueno Investigar esto Que está pasando ahí Hay que garantizar Hay que garantizar Sería bueno que Mariel Mariel Santo Abre la carta Por favor Mariel Santo Isabel Reina Averigüen eso A ver con la gente Porque si tiene un ACV Como dice la nota Y no se ha reportado Por alguna razón Para que no se reportara Una institución Como el Ministerio De Educación No puede abandonar En esa condición A uno de sus miembros Tiene obligatoriamente Que apoyarlo La directora del centro Es Yudelti Altagracia Hernández A ver si Mariel Responde a esta inquietud Claro Vamos a continuar Entonces Una de las cosas Que yo Ah bueno Todavía no hemos terminado Entonces sin esa Agustina Llegó el chocolate Felicidades para todos Muy bien Yo no me iba Sin ese chocolate Amado Reinaldo Ya le leímos A Reinaldo Vamos con Domingo López Desde New Jersey No 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 Saca esa imagen Saca esa imagen Domingo por favor Por Dios Te queremos junto aquí No pero déjame Déjame ponla la imagen Por Dios Espérate Ponla la imagen Ponla la imagen Eso fue el momento En que cuando Comenzó el gobierno Del PLD Se armó el lío Aquel por el ¿Cómo se llamaba? ¿Está de acuerdo con eso? Por el Plata de Nube Pero oye Pero oye Oye Esa imagen Esa imagen Demuestra lo siguiente Siquio No le pudieron probar Ninguna Eh ¿Cómo se llama? Eh Relación Con delito Alguno O sea Independientemente de eso La gente tiene que La gente tiene que entender Que no todo el mundo Es un bandido No todo el mundo Es un bandolero Y que todo el mundo Está sujeto a que la justicia Lo investigue Ahora Usted lo puede investigar Pero si en definitiva Usted no cometió nada Y salió limpio de ahí Lo que hay es que Reconocer Esa Claro Pero no usarlo Pero no usarlo de manera maliciosa Como lo está haciendo Claro que no Amado está dando la orientación Lo han querido publicar Al señor Siquio Eh Trayendo fotos Eh Del pasado De un proceso Del cual le salió limpio Exactamente Limpio Creo que no le ha resultado No solamente eso A Siquio A Siquio Lo citó El procurador Anticorrupción En ese momento No lo No lo apresó No lo detuvo Fue citado Fue citado Y ahí en ese momento Es cuando él está En el DPCA En el despreco Como se llamaba Que por supuesto Habían policías Cuidando todo el entorno Pero es Pero Siquio No fue Eh Arrestado Como ocurrió con otros A él lo citó Sobre todo Que quien estaba ahí En esa función Era un hombre De mucha decencia Que es Era Octavio Litter No y aunque lo fuera Amado Aunque fuera arrestado Si fue descargado Y no se le probó nada Que es lo que venimos A traer Si Siquio Si pero lo digo Porque era Porque se le tuvo La consideración Y el respeto De no mandarlo a arrestar Sino citarlo Siquio En cambio A otros políticos Del gobierno Que no han podido Demostrar su inocencia Él fue inocente Político serio Oye mira Aquí me están Me están escribiendo Y que te están relajando Que tú eres del alfa Hasta a ti No 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 Así no Si a ti que están Tú ahí Pero Dios mío No pero se saca eso Por favor No habla eso Pero por Dios Dios mío Pero es que es lo que Le pasa a nuestra gente hoy Mire Hay una Hay una Hay una cuestión Bloquea a esa persona Que mandó esa foto Bloquéalo de una vez Bloquéalo No claro Bloquéalo de una vez Si claro Porque sabes Que te escriben Número en televisión Bloquéalo de una vez ¿Qué vas a decir amado? Mira hay una situación Una de las cosas Que nosotros debemos lograr Rápidamente En nuestro país Es independizar El ministerio público Porque Sería un país Divido para vivir Porque definitivamente El ministerio público En las condiciones Que está montado En la ley 133 Se hace compromisario Se hace compromisario De los desmanes Que pudiera cometer El gobierno De turno Hay una situación Hay una situación Y es que Señores Yo que conozco El ministerio público Por dentro Yo sé Del sacrificio Y el riesgo Que constituye Ese trabajo Esos muchachos Que están ahí En esa fiscalía Salen a la calle Día a día A enfrentar La delincuencia Pero no solamente eso El ministerio público Tiene que salir Detrás del delincuente Que de alguna manera Es su adversario Porque lo estamos persiguiendo Pero también Tenemos que cuidarnos Del policía Que viene detrás Porque hay muchos Que son corruptos O sea que estamos Entre en el medio De dos Como el queso Del sándwich ¿Tú me entiendes? Entonces Eso hay que reconocerlo Tú sabes el esfuerzo Que se hace En la escuela nacional Del ministerio público Para llevar formación Para llevar capacitación Para crear Un ministerio público Capaz Profesionalmente acabado Pero Cuando ustedes Se ponen a analizar Todo lo que viene Viene de la cabeza De allá arriba Todas las críticas Y todas las cosas Se hacen allá arriba Pero nadie piensa En el trabajo Que hace el ministerio público Aquí abajo Y la importancia Que tiene la función Del ministerio público Que mantiene El equilibrio democrático De un país Hay que reconocer eso También Pero tú estás hablando De abajo La corrupción Es arriba Es arriba El problema Bueno Con el perdón tuyo Fulvio Vamos a Vamos a agradecerle A la gerencia De Telenor Enfócame aquí Esta chulería Enfócame aquí Esta chulería Vamos a agradecerle A la gerencia De Telenor El detalle De mandarnos Este regalito ¿Verdad? Así es que Doña Rosagna Mírelo ahí Ahí está Ya yo resolví contigo Ya yo resolví contigo ¿Esto es para ella? ¿Qué tú quieres? A la verdad Que me escriben Algunos amigos Gracias a Telenor Que no saben Qué hacer En el día de hoy Antes de Antes de pasar Con el tema central Muchachos Vamos a leer Esto de la gente Que está esperando ahí Y nos escribió La persona Que nos mandó La fotografía ahorita Nos pide excusas Que dice que no Venía destinada Al programa Lo entendemos Está excusado El número que te divide 1963 Nos escribe Dice Buenos días Soy de San Francisco Mi nombre es Tomás Saludo para usted Tomás A Reinaldo De este hosto Nos manda Esta imagen Ah bueno Me están diciendo Que es Leonel Ureña Arriba Que bueno Ahí están los muchachos Dice Leonel Ureña Mercedes De Villarriba Paz en su programa Felicidades Hoy es el día del amor Y la amistad Gracias Leonel Seguimos con Luis Manuel Santana Es de Santa Ana Dice De Santana O de Santa Ana De Santa Ana De Santa Ana En San Francisco Siquio NG Ganará ampliamente A la licenciada Mileis Núñez Ahí está Pedro Tifá De Castillo Nos manda una postal Gracias a Pedro Tifá Y Rosario Ventura De San Martín Dice Feliz día de la muerte Pero vamos a ver Que es lo que dice La imagen de Tifá Dice Los amigos se cuentan Dos veces Vamos a ver Dice Dice Los amigos se cuentan Siempre dos veces En las buenas Para ver cuántos son Y en las malas Para ver cuántos quedan Así es Ahí está Es una realidad Gracias a la gente Que siempre nos escribe Vamos con el tema Bueno Vámonos señores Miren Una de las noticias Más impactantes Del fin del mes de enero Inicio de Creo que fue Finales de enero El tema del coronavirus Cuando surge la información Eso impactó No solamente A la República Dominicana Sino al resto del mundo Por La agresividad De este virus Poco conocido Porque aunque No es nuevo Pero era de poca incidencia Y en los últimos Tiempos Se ha convertido En un virus Sumamente agresivo Tan agresivo Una mutación Exacto Sufrió una mutación Tan agresivo Que la última noticia Que se tiene Dice que Han muerto Solo en un día Más de doscientas personas Y las cantidades son Muy altas A pesar de que Mucha gente dice Que el Estado chino Está ocultando La realidad Que son más Ayer me dieron Ciento dieciséis De un solo tabla Ya usted sabe Y ya China Ha cambiado La manera De contar Los muertos Porque tenía Un protocolo Ahora Integra Otras cosas Entonces Los muertos Han aumentado En más de quinientos Bueno Otras ciento dieciséis Víctimas fatales Se registraron Ayer Por la epidemia Del COVID O coronavirus Diecinueve Y de esa forma El total de muertos En China Ya asciende A más de mil cuatrocientos De acuerdo Con las autoridades Chinas En las últimas Veinticuatro horas Se registraron En Hubei Cuatro mil ochocientos Veintitrés Nuevos casos De contagio En su mayoría Pacientes diagnosticados Clínicamente Sin exámenes De laboratorio Las mismas autoridades Habían anunciado Doscientos cuarenta y dos muertos Y más de cuatro De catorce mil ochocientos Casos de contagio Después de modificar Los criterios De conteo E incluir pacientes Diagnosticados Apenas con ayuda De radiografías De pulmón El total de personas Contaminadas Ha ascendido A sesenta y cuatro mil Solamente en China Mientras tanto Las ciudades chinas Se mantienen Prácticamente desiertas Una dominicana Residente de Beijing China Narra la situación Que se está viviendo En esa ciudad Vamos a ver las imágenes La tenemos La de la dominicana Si la dominicana En Beijing Están ahí Las declaraciones Voy a dar una pequeña Perspectiva De como se está viendo Beijing ahora mismo Así que les muestro Un poquito No fue que me dio La cara De salir a la calle Sino que simplemente Yo tengo que ir a mi trabajo Por disposición De la empresa Y pues obviamente Estoy expuesta A tomar el transporte público Para llegar a mi casa Yo recién estoy llegando Son las siete Y veinte Ahora mismo Y bueno Así sabe Beijing Entonces Bien Les muestro un poquito Esta avenida Se llama Yonghegon O Lama Temple Dazie Como avenida De Lama Temple Aquí atrás Está el Lama Temple Y bueno Aquí no se ve mucho Honestamente Pero Pero Si se percibe Que la calle Está súper desolada Para lo que habitualmente Está Pero ya se empieza A ver cada vez Más personas Mira así Personas como Que montando bicicleta En sus vehículos O ya sea Pues Caminando Como los que van a cruzar En un momento Eso es verdad Pero bien Si como ven Por ahí pasó también Un delivery service O sea como Delivery verdad Si todo lo entiende El panista Que lleva los pedidos Y bueno O sea Las cosas realmente Se están manteniendo Relativamente activas O sea Poco a poco La ciudad se está Reactivando Pero no es como Una cosa que Bueno O sea Cuida de gente Ya se movilizó Y está todo el mundo En su trabajo Esa no es la realidad La realidad es que El metro está Súper vacío O sea A esta hora Yo llego Muy difícil Yo encuentro un asiento Sin embargo Ahora mismo Yo me puedo sentar Y hay un espacio Como De tres personas O más Por banco Y en cada banco O banquillo Se pueden sentar Unas cinco O seis personas Entonces bueno Realmente Si ha habido Una notable Mejoría Se podría decir Porque el número De la tarde Bueno Ahí está Bueno Aparentemente La situación De la ciudad De manera normal No es esa Que vemos ahí A esa hora De la tarde ¿No? Y aunque ella dice Se ha ido reactivando La ciudad Pero como Como todas buenas Dominicales Pero no Wow Que se reactivó No Ha sido lentamente Poco a poco Porque lógicamente La vida Sigue Y los científicos Tienen como Perspectiva Que encontrar La cura Se lleva De cuatro A seis meses Así es Se ha alargado El tiempo Que se supone Que era antes En que Posiblemente Encontraran La cura Para este virus Ciertamente No creo Que la reactivación De la ciudad Sea rápida Porque es que La gente Tiene el temor Porque no hay una cura O sea El virus Está ahí todavía Y hay posibilidad De que se infecte Quien entre A zonas O que tenga contacto Con personas Que están infectadas Usted no va a querer Salir de su casa Cuando si usted Piensa que va a ir A un supermercado Que en los centros Escolares Que todavía Están cerrados O sea Habrá un contagio Tal vez Ha disminuido Un poquito El pánico El terror Que se vivía En principio Pero el control Y ese miedo Está todavía De salir a las calles Hay que reconocer El caso De los científicos Chinos Y los médicos Que han trabajado Señores Se han entregado En cuerpo y alma Se han entregado Totalmente Inclusive Durmiendo En los mismos laboratorios Trabajando Y en el equipo Un nivel de compromiso Un nivel de compromiso Enorme De admirar Miren El asunto es tan serio Que esta feria De la tecnología Que se va a celebrar O se está celebrando ya Primero empezaron Con un proceso Que todas las personas Que iban a participar Tenían que pasar Por una cuarentena Para poder accesar Y llegar Y tenían Y tenían También que tener Todos los sistemas De protección De seguridad Previa ¿Verdad? Para evitar Que alguien Llegar ahí Hay muchas empresas Que han tenido Que cerrar Empresas grandes De tecnología Y de otras más Lo que implica Que esto Ha significado Un grave Golpe Para la economía China Nosotros Debemos de ir Procurando De Llevar a nuestra Población Y nuestras familias A otro nivel De cuidado Por muchas cosas No solamente Este que Se advierte Como peligroso Y como Indetenible Por un tiempo De seis meses Porque hasta que No aparezca El antídoto No tendrá Una solución Mediática Aunque es curable Inmediata Mediática Es inmediata Inmediata Es la palabra Es curable Porque hay También casos Ya de sanación De que se han Curado Y parece ser Que el cuerpo Puede Ejercer Su mecanismo De autodefensa Y aumentar La defensa Porque si tenemos Miles y miles De infectados Y no han muerto Es porque se supone Que Si hay 40 mil Que están infectados Y que no La cifra Solamente es mil Y tanto Te quiere decir Que hay una forma De que no Todo el que se infecta Muere Muere Entonces Es posible Que hayan deficiencias En algunos poblados De China Y también Hayan personas Que también tienen Sus deficiencias físicas Y le ataque más A uno Que a otros Eso sería interesante Saberlo Ahora De que debemos De cambiar De actitud Frente a los Frente a estas realidades Que está viviendo La humanidad Producto del avance De la tecnología La procura De 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 eso mismo De conocer Más profundamente Porque en un momento Se dijo Que este se escapó De un Ahí vemos el mapa Vamos a El mapa Que se está Manejando Yo la verdad Que no me he ocupado De esto Porque eso sería Estar Muy atento O estar Dándole seguimiento A algo Aunque debemos De estar informados Eso que vemos En pantalla Es El mapa Vamos a acercarlo Para ver los países Por favor El mapa Que se está Ardeando Entonces yo quiero Concluir Carolina Mi mensaje Antes de que tú Hable de los países Que Debemos de ir Transformando Nuestro comportamiento Frente A los virus Y a los cambios Del clima Que sufre La República Dominicana Cada año Que es más fácil Para nosotros Saber Los periodos En que se activa Más El El dengue El tema De las lluvias Gracias a Dios Ahora mismo se ha disparado La malaria Aquí Y óyeme Cosas que estaban Erradicadas Y que tenemos Muy Mucho tiempo En malaria Nosotros Y que tenemos Cercanía De un pueblo También que requiere De atención médica Y de salud Que es Haití Y que nosotros Tenemos Un problema Planteado De frontera Con un control Muy limitado Eso Para mí Creo que debe ser Lo fundamental Aparte de las Provisiones Económicas Que también hay que Tomarle en cuenta Porque esto va a traer Consigo Ausencia De productos De China Y también China Va a decrecer Producto De esta situación Porque los países También estamos Tomando medidas Es decir Que esto es un Conglomerado Este virus Está afectando La vida Del ser humano En general Mira Hay una interesante Información Que ha salido Me parece Hace dos días Estaba tratando De buscarla Acá Según la Organización Panamericana De la salud Y se hace La pregunta De por qué El coronavirus No ha llegado A América Latina ¿Qué está pasando? ¿Cuáles factores Han podido incidir? ¿Qué quiere que lo tenga? No, porque es una pregunta Que hay que hacerte ¿Por qué no ha llegado A México? ¿Por qué no ha llegado A República Dominicana? O sea, ¿por qué no ha llegado A los países De esta zona? Y según la OEPS Que es la máxima Autoridad Sanitaria En esta región Explica Que podría estar Relacionada Con que los países De América Latina Y el Caribe Por un tema De relación Que no es tan cercano Como tal vez Europa Ok Como la relación De esta zona No es tan cercana Por ejemplo Como los países Europeos Donde sí Hay Donde hay varios países De Europa Que han quedado infectados Uno de los planteamientos Que hacían Que si el clima Tenía que ver Con el virus De que no se propagara O de que no permaneciera En esta zona Del mundo Ante todo esto Nosotros Lo que debemos De esperar Y que según Esos meses O esas fechas Que son fechas Que deben de Disminuir Dios mediante Y por supuesto A través de la ciencia Y esos logros Que se puedan obtener De que no se alargue De que no se Continúen Perdiendo vidas Por este virus Que ha llegado De manera sorpresiva Y que ha puesto Al mundo en pánico Es una alerta mundial Que hay por el mismo Y que por supuesto Por supuesto Nosotros esperamos Que de esta zona Del mundo Pues que no llegue El coronavirus Porque usted se imagina En República Dominicana En Haití En África Que llegue un coronavirus ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían Las medidas? ¿Cuál sería Ese abastecimiento Que tendrían Esos ministerios De salud Para evitar La propagación En países Tan pobres Como países Que pertenecen Al continente africano Por acá En el Caribe En Haití Dios nos agarre Confesado Y que por Dios Y que esperemos Que esta vacuna Pues sea Encontrada Lo antes posible La realidad Vuelvo y repito Que debemos De cambiar De hábito De comportamiento La Dominicana En China Daba unos detalles Sobre asientos Y oportunidades De transportarse Que está muy expuesta A contraer el virus Bueno Tenemos una llamada No, no Tenemos en vivo Desde la Junta Municipal Electoral Al secretario De la Junta Michelle Frías Que va a estar con nosotros A través de la magia De nuestro sistema De transmisión ¿Verdad? En vivo Que tenemos acá En Telenor A través del Live View Adelante Buenos días Michelle Buenos días Saludos Buen día ¿Cómo se siente Amado? Y los demás Integrantes del programa ¿Cómo se siente? Todo el proceso Son marchas Ya hoy Estaremos Verificando Para iniciar La logística De trasladar Los esquíes De votos Automatizados A cada recinto Electoral Para ya mañana Iniciar con la instalación De lo mismo Bueno ya ahí establece la ley Cuál sería la pena Pero la Junta Informó En el día de ayer Que a las 12 de la noche Del día de ayer Venció Los altos procedimientos Como lo establece la ley Con la excepción De que en el día de hoy Solamente se van a permitir Las publicidades Que estaban En los medios De comunicación Solamente Lo que establece la ley Así que aclarado Esa parte ahí Está aclarado Sobre todo Porque la empresa Puede transmitir Los anuncios Que están contratados Aquí en la planta Que no Tienen hasta las 12 De la noche De hoy Michelle Alo Michelle Raylin Él nos está escuchando Creo que por el televisor Él nos está escuchando Nos escucha Michelle Nos escucha Michelle Sí La escuchamos El montaje Ya para las elecciones De este próximo domingo Específicamente En San Francisco De Macorís ¿Dónde están Los equipos Del voto automatizado? Cuéntanos de eso Me escucha No, no La pregunta De nuevo Bien Preguntarte ¿Cómo está Ya el montaje Para el próximo domingo Los equipos Del voto automatizado Específicamente En San Francisco Y en los distritos municipales Ya están allá En la junta ¿Cuándo serán llevados A los centros? Háblanos de eso Es importante Ya en el pasado miércoles Recibimos Ya todos los materiales Electorales Incluyendo el kit De voto automatizado En el día de hoy Ya estamos en coordinación Con la policía militar Electoral Para hacer la logística De desplazamiento De estos materiales A cada recinto De votación Entonces para ya mañana Cada técnico Proceder a la instalación De los mismos Y a verificar Todos los equipos Que vamos a instalar Michelle Los presidentes Y secretarios Que se van a presentar A revisar los materiales Michelle ¿En qué horario Se van a empezar A instalar los equipos En el día de mañana Sábado? El procedimiento Establece Que ya a partir De las 7 de la mañana Los técnicos Van a iniciar Con esa parte Pero vamos a estar Desde antes De esa hora Para verificar Cualquier incidencia Michelle Francis Rodríguez ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien hermano? Una cosa En lo que corresponde A tu responsabilidad ¿Cuál es la demarcación Que tú diriges Y que va a tener control Y si en estas demarcaciones Hay voto manual Es importante Francis Nosotros como secretarios De la Junta Electoral Del municipio De San Francisco De Macorri Aparte de ser secretario Del municipio De San Francisco Somos secretarios Líder De los municipios De la provincia De Duarte Hermana Mirabara Y Sánchez Amira Ah Eso es importante Tenemos que estar Dándole seguimiento A esas demarcaciones Las cuales En su totalidad Van de manera manual Michelle Solamente San Francisco Que va automatizado Michelle Buenos días Carolina De este lado Michelle ¿Cuáles medidas De seguridad ¿Cómo te sientes Carolina? Muy bien Muy bien O las medidas De rigor Que ustedes Estarán tomando Acá en San Francisco De Macorri De manera directa ¿Qué nos puede decir Que estará haciendo La Junta En los recintos Electorales Para garantizar Una buena Unas buenas elecciones? Sí Es importante Establecer Que por resolución De la Junta Central Electoral Se le ha establecido Tanto a la Policía Militar Electoral Como Hay una campaña Publicitaria Solicitándole A la persona Que ejerce El derecho Al voto Que por favor Abandonen El mismo Que no se mantenga La Policía Militar Electoral Va a estar Reguardando Esos recintos Y le va a pedir A esos ciudadanos Que ya ejercieron El derecho Al voto Que se retiren Del recinto Para que El recinto Fluya Y no tener Congestionamiento En lo mismo Bien Michelle El proceso Que se ha llevado A cabo Durante todos Estos días Allá en la Junta Municipal Los partidos Han estado Presentes Ahí Los delegados Han estado Viendo el proceso Han estado De acuerdo Con todo lo que Se ha llevado A cabo Correcto Cualquier acción Que nosotros Tomamos Aquí Se le comunica A los delegados En los partidos Para que ellos Tengan conocimiento En el día de hoy Vamos a estar Fueron convocados Para a partir De las 9 de la mañana Para una reunión Una última pregunta De mi parte Michelle Se dice Incluso vía La información De manera directa De la Junta Central Electoral De que Si a las 5 de la tarde Al momento del cierre De los colegios electorales Hay gente En fila Esa gente Se le va a permitir Votar Es decir Si por ejemplo A las 5 de la tarde Hay 100 personas Aún en fila A esa persona Se le va a permitir Votar Un momentico Oye Jan Repíteme la pregunta Porque no te escuché bien Tenemos entendido Que a las 5 de la tarde Van a cerrar Los colegios electorales Pero Que si a esa hora Hay por ejemplo 50 gente En fila Para votar Se le va a permitir Votar 50 gente En fila Para votar Se le va a permitir Votar Es importante Ya establecer Hay una resolución Para ese procedimiento Que cuando Cuando la persona Estén en la fila El presidente Del colegio Va a proceder A verificar Primeramente La cantidad De electores Que hay en fila Contabilizarlo Y luego Recoger la cédula Y establecer El orden De la fila Con la cédula Para que esta persona Ejece el derecho Al voto Pero eso se va a hacer En presencia De los delegados De los partidos ¿Verdad? Naturalmente Pero Vaya Jan Está en una mesa Tanto los funcionarios Va a tener un delegado Es el presidente Que va a salir Y no se va a ir Digo esto Porque ahorita Por ejemplo Si hay 50 personas Y duran hasta las 6 de la tarde No se aparecen más De los votantes De esa mesa Que terminaron A las 6 de la tarde Lo que sería Esa parte Es importante Llegada a las 5 de la tarde El presidente Se va a parar Y va a proceder A contabilizar A las personas Que están en fila Y le va a retirar La cédula Para entonces Leer voz alta El último elector El nombre Del último elector Y entonces Proceder con la votación De esa persona De esa persona Que estaban en fila Llegada a las 5 de la tarde Michelle Una cosa Interesante sería saber Pero le estamos Haciendo un llamado Oye Jan Y amigo televidente De invitarle A que la persona Vamos a estar Ejerciendo el derecho Al voto De 7 de la mañana A 5 de la tarde Vamos a hacerlo Lo más temprano posible Y sin contratiempo Mire Yo sé que va a ser difícil Porque hay ahí Una situación Que se da Tradicionalmente Lo que quedan Hasta el último Es vendiéndose A los Al mejor postor Pero fíjate una cosa Mi pregunta ¿Cuál es la resolución? ¿Qué medida tomará O tomó La junta Respecto A ese caso Que planteó Yagyan Y que usted Ha explicado De que va a ser Leído en voz alta El último Lector El lector Se va a transmitir Posterior a que termine Ese último El lector El resultado Correcto Es importante Hay un procedimiento En el caso Ya usted sabe El procedimiento Cuando se concluya El último El lector El colegio electoral Tiene que hacer Un escrutinio La verificación El sistema Le va a imprimir El volante Vamos a decir De la relación De votos Provisional Y van a proceder A verificar Lo que La relación Provisional Con los votos Emitidos En cada urna De votación Entonces Verificado eso Que coincidiera Entonces van a proceder A emitir La Resultado Definitivo Y luego ahí Se hace la transmisión De ese colegio Bien Michelle Según Informaciones De la propia Junta Central Electoral Un 9% De las personas Tienen problemas Con su huella Dactilar En ese caso Por ejemplo Yo voy a A votar Y cuando le doy A A la A lector De huella Tengo problemas Que es En ese caso Que sucedería Eso también Es importante Se le ha pedido Que el elector Coloque primero El índice El índice Y luego Seguir con los demás Dedos El equipo Tiene la huella Dactilar De los 10 dedos De la mano Si hubiese Un elector Con ese Inconveniente Hay un protocolo Que el presidente Y secretario Pueden habilitarlo Con la clave Que ellos tienen Para proceder A ejercer Derecho al voto No pudiera Esto generar Algún tipo De duda O confusión Con relación A los partidos Políticos No No creo Porque el mundo Sabe que hay gente Que vaya a votar Y se ha operado Que hay personas Realmente Que pueden tener Problemas Con la huella Dactilar Si dice que Un 9% Por eso está El protocolo Se verifica Los 10 dedos Y se procede A hacer La validación Para esa parte Bien Gracias Al amigo Michel Frías Desde la Junta Municipal Electoral Por todas Estas informaciones Que ilustran La manera En que se va A votar Ahora El domingo 16 Gracias Michel Muchas gracias Te agradecemos Muchísimo Y ahí estamos Viendo que están Trabajando Después te llamo Y atención A la gente Que nos está viendo Para otro asunto La gente Que están ahí En esa Junta Municipal Por lo menos En la de San Francisco Y Macorís Son gente seria ¿Eh? Aquí no ha habido Nunca una crítica No le estoy diciendo No 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 siga defendiendo Lo indefendible Eso fue en el sur Que son gente seria Y se calificaron Que son gente seria Para que si el domingo Por Dios Aquí nunca ha sucedido eso Para que el domingo Con los resultados Después no vean Aquí nunca ha sucedido eso A tirarle tierra a esa gente No Es que aquí no Es que Para que no vean A ayudar a esa gente Eso es falso Y ahí a Martín Vargas Que es un hombre muy serio Por favor Amado Asume ¿Eh? No tiene sentido eso Para que el domingo En la noche Y el lunes No vengan a tirarle tierra a esa gente Que son gente seria Vamos a hablar Ahora no fue aquí en San Francisco La venusia no fue aquí en San Francisco No pero recuerda que En ninguna otra parte del país Carolina En ninguna otra parte del país Se sabe donde fue Es el domingo que vienen las elecciones Adelante ¿Qué dice esto? Ibelice Pantaleón Dice Ibelice Pantaleón Desde Cercedo Buenos días Feliz día de San Valentín Los quiero mucho Nos escribe también Arlington Pérense ¿Qué se me fue esto aquí? Arlington Peña Arlington Washington DC Buen día Arlington Gracias Arlington De Washington DC Buenos días Felicidades en el día del amor y la amistad Francis tú serás nuestro próximo regidor Ahí está Fran Ahí estaremos representándote Arlington Hipólito Almonte Nos escribe desde Uganda San Francisco Y dice Buenos días para ustedes Feliz día del amor y la amistad Feliz cumpleaños A la mujer más linda del mundo Paulina Marte Que cumple hoy 80 años de edad Felicidades A la señora Que cumpla muchos años Más que Dios La bendiga mucho Felicidades Francis Polanco Francis Polanco Nos escribe desde Conérico Estados Unidos Y nos manda ahí La postale de Feliz día de San Valentín La gente tenga el amor Gracias para usted también Y Máximo Durán Nos escribió Borró el mensaje Y está escribiendo de nuevo Más adelante Le leeremos su mensaje Vamos a la pregunta del día ¿Cuáles expectativas Tiene usted En las próximas elecciones Del domingo? Escríbanos Al 829 451 3381 Llámenos al 725 05 05 05 Bueno A ver si me pone Algo que es mío ahí Sí Atención al Control Master Y a la producción Del programa Hoy Aún está Y lo dijo ya Michelle Está permitida Aún la publicidad En la televisión Así que Hasta las 12 de la noche Tranquilo Que por favor Pongan mi Puede colocar La publicidad de Francis Que está ahí El cintillo Que todavía está permitida Mira Pongan la de Miledy También Y la de ¿Quién más? Hay que ver si la contrataron Hasta hoy Hay que ver si la contrataron Hasta hoy Estoy sorprendida Con la gente Y la interacción Que hemos tenido En el día de hoy Porque en la generalidad La gente lo que está Enfocada Es en el día De San Valentín Pero también No, pero no estoy diciendo Que es ten mal Hay que soltar La política Estamos muy contaminados Eso, sí, sí La gente quiere tal vez Desconectarse Ya el domingo Es el día de Como decimos Así mismo es Y la gente está En felicitaciones En mensajes En los stickers De corazones Y demás Ha echado de un lado La política Si se quiere Y está en otro tono Más relajado Y eso es bueno Eso es bueno Hay que votar El golpe Claro No es fácil Bueno, vamos a ver Señores Bueno, Jerián ¿Y tú qué tienes? Bueno, yo tengo Te veo ahí Enfascado en un celular Sí, buscando una fotografía Israel, te voy a compartir Esta fotografía Caramba Ahora no sé Me perdí aquí Pero te la voy a compartir ahora Hoy que es viernes Y antes de que gane Cualquier candidato A regidor O alcalde En cualquier lugar Del país Yo quiero Presentarle Una propuesta Que Que tengo Hace tiempo Que la hemos desarrollado Y que queremos Compartir con ustedes Pero antes Yo quiero dar Algunos detalles De lo que tiene que ver Con el proceso De la Junta Central Electoral Para que lo tengan en cuenta La gente que van a trabajar En las mesas Un 9% De las personas Tiene problemas En su huella digital Es dactilar ¿Verdad? Sí, dactilar Para que no armen lío Por eso En las mesas electorales Un 9% Es decir Que de cada 100 gente Que vayan posiblemente 9 Haya problemas Y eso va En algunos aspectos A dilatar Se hayan caído Se rasparon la mano Perdieron la huella O se la operaron Ajá O se la operaron No hay gente Que no la tiene tan definida Ya los mayores Las personas mayores Tienden a Exacto Tienden a perder Y la gente que carga blobs También La gente que trabaja Con construcción Que carga blobs Va perdiendo Mira que me pasa a mí Con el banco Que es por ejemplo Ya hay entidades Que tú puedes hacer Depósitos Y los depósitos Entonces tú necesitas La huella Y mi huella derecha No me la reconoce Cuidado Y tú te lo esperaste Entonces Para que la gente También tenga Esa salvedad en cuenta Que no se preocupe Y que trate De resolver fácilmente Usando otra huella Como bien decía Michelle Así es Bien Con relación a eso También decir Que cuando usted vote Atención a la gente Cuando usted vote Revise Su Recibo Lo que sale Revíselo Para que después Que usted salga De ese recinto electoral No salga a dar grito Dice Que no Que me salió una cosa Por la cual yo no voté Porque eso se demostró Que no sucedió Revise bien Para que después No estén utilizando Esa herramienta Como denuncia De fraude Y que cuando vaya a votar Que lo haga Con cierta tranquilidad Para que no le vaya a pasar Algo parecido A lo que le pasó A la madre De un candidato Y oiga Atención a la gente Que van a trabajar En la junta El que va a supervisar Que la gente entre El voto En la urna Acechenlo bien Porque hay mucha gente La gente La gente que va a trabajar En los diferentes recintos Ojo que se lo estoy diciendo Por otro lado La parte de los regidores Y es importante decir eso No se deje coaccionar No se deje coaccionar Es decir Si una gente Le está diciendo a usted Yo sé por quién Tú vas a votar Eso es mentira Usted vota por el Que usted quiera Y usted elige Al que usted quiera Y nadie lo va a saber Ahora bien No le voy a hablar mentira Si usted está en un puesto Que usted llegó ahí Por cuña política Porque ganó su partido Usted puede estar seguro Que si su partido Pierde El partido que sea Si su partido Pierde Y usted llegó ahí Por cuña Lo más probable Que cuando Vaya a hacer cambio A usted se lo lleven también Así que Entienda eso Con relación a eso Y Sabemos que hay lugares Donde se va a votar Manual Ya la gente Conoce el sistema De los votos Ahora yo quiero entrar A lo que tiene que ver Con la propuesta A los alcaldes Específicamente Especialmente En San Francisco De Macorís Ojalá Y nuestros Candidatos Puedan Nombrar De una vez Y por todas Porque Ale no lo hizo Que ha hecho Muy buena gestión En algunos aspectos Pero en otros aspectos Se quedó de lado El nombramiento De monitores deportivos Que Ale lo prometió Pero que no lo cumplió Monitores deportivos Por ejemplo En la comunidad De donde yo soy nativo La comunidad del aguacate Hay un señor Que se llama Amaury Castillo Que es un pilar Del deporte De San Francisco De Macorís Que ha promovido Durante muchísimos años El deporte De béisbol En esa comunidad ¿Saben qué pasa? No recibe un chele De ninguna parte Debería estar nombrado Tanto por el Por el ayuntamiento Como por el ministerio Cualquiera de los dos De deporte Pero no le dan Un chele Por ningún lado Y sabemos que hay muchísimas Botellas nombradas Que no trabajan Incluso gente que está en Nueva York Y que están cobrando todavía No, no, no Sí, sí Eso no es así El gobierno no pasa ¿Qué resulta? A los alcaldes Que lleguen caramba Elijan a esas personalidades Que promueven el deporte Y nombrenlo Aunque sea con 10 mil pesos Pero denle algo Porque esos son los que promueven Que haya talento deportivo En la comunidad Y en los barrios En deporte Que son profesionales Licenciados En En educación física Que se prepararon en Cuba Y en otras naciones Y a veces no lo toman en cuenta Sí, entonces Vamos a comenzar señores Y a nombrar también Además de los monitores deportivos También vamos a nombrar Monitores culturales No los relajos que tenemos ahora En materia de cultura Disfrazando de que muchachita de India Y que eso es cultura Eso no es cultura Es trabajar con gente Que tenga criterios De promoción de la cultura Y nombrar monitores En diferentes puntos De las ciudades Para que podamos promover Tanto el deporte Como la cultura Si es verdad Que queremos avanzar Y hay el dinero para eso Quitando una cuanta botella Que a veces se dan En los Que a veces no Que la hay Hay que decir la verdad En los ayuntamientos Y entonces Partiendo ya De que le he hecho La propuesta De que deben nombrar Los monitores Deportivos Y los monitores Culturales En las diferentes comunidades Esos gestores culturales Quiero ahora entrar A lo que tiene que ver Específicamente En San Francisco De Macorís No tenemos playa Pero si tenemos La fortaleza De convertirnos En una ciudad turística El turismo sin playa ¿Cómo? Utilizando la parte Ecológica Aquí tenemos Por ejemplo Las reservas científicas Loma Aquí tenemos Y está en la fotografía Ahí La reserva No cualquiera De las que tú ves ahí Que no son De titulares Tenemos la reserva Científica Loma Aquí está escuela Pero el ayuntamiento No lo promueve eso Aquí tenemos Buenas discotecas En la noche Pero el ayuntamiento No promueve eso Aquí tenemos Buenos restaurantes Aquí tenemos Una ciudad Ahora mismo Que está limpia Aquí tenemos Una ciudad Que se está desarrollando Pero el ayuntamiento No promueve eso Yo quisiera que El ayuntamiento La gente que llegue Si es Sikyo O si es Miledy Negocie con los comerciantes O en Manuel O el chino No en Manuel Cualquiera Pero bueno Que se reúna Con los comerciantes Como hacen la gente De Santiago Y promovamos la ciudad La fotografía Israel Comienza a poner fotos Ahí Obvíate de eso Ya veo Porque Ahí está la vereda De naranjo dulce En la parte alta Que eso es importantísimo Eso es una vaina Bellísima Ir para allá La ruta del cacao Sí, miren eso Miren eso Está el sendero De cacao Mírenlo ahí Y nosotros Tenemos que promover Pero pon la foto anterior Pon la foto anterior Por favor Vamos a ver Si le dan para atrás Miren Ese es el risor ecológico Ese es el risor ecológico Fabuloso Fabuloso No mencioné el nombre Porque no está pagando La publicidad Está en la carretera Naranjo Dulce La Explanación Y es un sitio maravilloso Para uno disfrutar Del paisaje Pero el ayuntamiento Tiene que Oíste es fabuloso Te voy a llevar la factura Negociar con ellos Para promover eso Pero también los restaurantes La vida nocturna De San Francisco Que es muy buena Y entonces Por ejemplo La reserva científica Esa es la ruta del cacao El sendero del cacao Para que la gente Venga a conocer Cómo se prepara el chocolate Cuál es el procedimiento De la elaboración Del chocolate Y todo eso Miren eso Preciosísimo Miren ese ambiente Enseñándole a la gente A majar el cacao A majar el café Pero eso Yo no he visto Un solo anuncio A nivel nacional Promoviendo la ciudad De San Francisco De Macorís Pero tenemos también Miren las amapolas No dejen que las amapolas Pierdan su glamour Vayan a verla Yo le invito A que la gente Vaya a la reserva científica Los Maquites Puelas Y que vayan al bosque húmedo Para que ustedes vean Lo importante Y lo bien que se siente Es respirar aire puro Y ver la ciudad De lo alto Que bueno Pero por último Yo quiero Mostrarle eso Eso me lo hizo Un amigo mío Ese diseño No está perfecto Pero él lo hizo Con mucho cariño Si yo fuera alcalde Y esta es una propuesta Que se la voy a hacer A los candidatos alcalde Atención Si nosotros tomamos A todos los vendedores Que andan en la calle Los que venden coco Los que venden frío frío Los que venden frutas Y le preparamos esto Que le estamos presentando Esto Máster Es ahí Nosotros convertiríamos A San Francisco de Macorís En una ciudad turística Tú sabes lo bonito Que sería Que tú vayas A un lugar Por ejemplo Y tú veas un coquero Con una carreta Típica Más o menos Parecido a esto Yo haría un concurso Un diseño Para que la gente Para que los pintores O los diseñadores Me hagan una carreta Trajo la foto Él del coquero Por favor Antes de que termine Y si todo lo que Hay gente que venden Por ejemplo Agua de coco Andan en una carreta Andan en una carreta así El que pasa Y ve algo tan bonito Se para Aunque sea Para tomarse una foto Con el coco Y la carreta Y a la persona Tú le pones Un uniforme Y le da seguimiento Y le da un certificado Para que vendan Porque tenemos que organizar No tenemos que poner Las ideas A correr Algo hermoso Que vi por Puerto Plata Mantenla Esa Esa Algo hermoso Que vi por Puerto Plata Que entiendo Que es un aporte Del Ministerio de Turismo Del Ministerio de Turismo A esa ciudad Es esas famosas Casetitas de colores Que aquí en San Francisco De Macorís Pudo haber sido Una iniciativa De la alcaldía Que las gentes Que estaban en las calles Hay una iniciativa Parecido a eso Que tú mencionas Por aquí La salida a Santo Domingo Se están haciendo Unas casetitas Parece para la venta Pero en el centro De la ciudad Debemos recordar Que hubo cientos de gente Que quedó desahuciada De ese trabajito Día a día Que ganándose el peso Pues quedaron sin Tener ese ingreso Que hubiera podido Haber sido una iniciativa O una forma del alcalde Para no sacarlos Y embellecer Y hacerlo a modo cultural De nuestra ciudad Incluso Yo por ejemplo Le propongo a los alcaldes Que negocien Con los vendedores Hay unos que van Por la calle Naturalmente Pero hay otros Que tú lo puedes estacionar Los vendedores de coco Tú lo puedes estacionar En un lugar Y cobrarle a ellos El espacio del parqueo Durante el día Algo barato Pero hazle Le puede promover Que tengan ese tipo De De carreta Carreta típica Bien bonita Y ellos con uniforme Muy bueno Y certificado Para que lo que vendan Sea de calidad Y limpio Ojalá me tengan La foto de la carreta ahí Para que ustedes vean La diferencia De lo que yo estoy hablando Que bonito es Cuando tú pasas Por un lugar Que está pintado Que está decorado Tú te quieres parar A tomarte fotos Y si tú por ejemplo Te topas Con una gente Que te está vendiendo Un agua de coco Con una carreta Más o menos parecida A esta Una carreta típica Bonita Limpia Bien pintada Señalizada Y con una persona Organizada Con su guante Con su uniforme Tú vas a querer pararte Aunque sea tomarte Una fotografía Miren esa vaina Y me excusa el señor Porque yo sé Que él quizá No tiene la posibilidad Ese señor Hay que ayudarlo Pero por Dios Si Miren Miren por ejemplo Esa carreta Miren la diferencia De lo que yo estoy hablando Por más que usted quiera No es lo mismo No es lo mismo Entonces Que yo creo Que ese señor Hay que ayudarlo Imagínense usted Miren esa carreta Como está El deterioro Y lo antihigiénico Que se ve eso Y ahora ponme la otra Para que la gente Para poner la gente En contexto Imagínense usted Ese mismo señor En esa carreta Y con un uniforme Y con un sombrero Típico Que a usted le va a gustar Para hacer tomarse Una foto con el caballero Aunque sea por eso Y el señor ¿Qué va a hacer? Va a vender más Así que A eso Yo le sumo La ruta Turística De San Francisco Donde nosotros Le digamos A la gente que viene Mira Tú puedes ir a este hotel A esta discoteca A este resort A este lugar Puedes ir a la ruta Por ejemplo De los cosqueros Pero vamos a poner Este pueblo bonito Vamos a convertir Esta ciudad En una ciudad turística Aunque no tengamos playa Y la gente va a venir Pero hay que llevarle El atractivo Hay que llevarle El atractivo Aquí no tenemos nada Porque la gente venga Por ejemplo Una comida típica De aquí No la tenemos Porque no la promovemos Ni siquiera No la hemos inventado La tenemos El buche de perico El buche de perico ¿Pues lo sabes tú? Yo lo sabía Lo sabe todo el mundo Que ha trabajado Tú lo sabía Yo lo sabía Con color Y ese tipo de cosas Tú lo sabías No lo sabía Y tú lo sabías Se llama buche perico Es como un sancocho Pero con algunos ingredientes Aumentados Y algunos ingredientes Adicionados Como por ejemplo El maíz Que no lo tiene el sancocho Deberíamos hacerlo Y promoverlo hacia afuera Para que la gente Y no tiene víveres Lo único malo Del buche de perico Es que es muy condimentado Y entonces Hay mucha gente Que no le cae bien Por el asunto Del mucho condimento Como los estudiantes malos Ahí está Así que ahí está Mi propuesta Yo les voy Yo voy a hacer las gestiones Yo voy a ver las gestiones Si la ex directora Ya en el pasado Se hicieron esas muestras En el mercado Y algunos lugares Mira la diferencia Por el ayuntamiento Se hizo Yo voy a hacer las gestiones A ver si la ex directora De la carrera De turismo Y esas cosas De la Universidad Católica Nordestana Clara mi amiga Bueno hermana de Francia Y el presidente Del colegio dominicano De periodistas Local De León Puede venir al programa Y explicarnos El asunto de la comunidad Porque ya tú lo has mencionado Un par de veces Y yo lo he mencionado también Pero la gente No lo conoce Pero eso es lo que es Es lo que le da La identidad de San Francisco Que la gente diga Me gusta San Francisco Porque veo Que los Que los Que los Estos están bien Organizados Bien bonitos Ya en el pasado En el 2011 Por allá Nosotros decidimos En el consejo De regidores Cuando fuimos regidores Que la identidad De San Francisco De Macorís Está anunciada Incluso se hizo Un spot Publicitario Para hacerlo Y se ha Y se decidió Declarar San Francisco Ciudad del Jaya Tierra del Cacao Ahora Sabemos Que nuestras Costumbres Tienen Muy arraigados Unos Unos Platos Que son Diversos Pero dominicanos Y nuestros Son La bandera Arroz, habichuela Y carne Es Lo que San Francisco De Macorís Consume Hay una llamada Si Buenos días Buenos días Buenos días Que exposición Así mismo Que bueno Que sinceramente Te la votaste Yo misma Estaba diciendo Que estaba Encantada De votar Porque mira Uno le prometen Cosas Porque el mismo Alcalde Alex Aquí en este parque En Sanchez Duarte Me prometió A mi Que iba a trabajar Con los jóvenes O sea Con el ejercicio Y con el deporte Aquí tenemos Una cancha Y está privada Porque el mismo dueño Este fue el gobierno Que la hizo Tumbó los dos Porque del aro Es amplia la cancha Que se podía Buscarle una forma O sea Un pedacito A los jóvenes Aquí los jóvenes No tienen Derecho a entrar Ahí A la cancha Y sinceramente Eso hay que resolverlo Eso no se puede Así que vamos a exigirle A la persona Que se suba Ahí En esos En esos puestos Bueno Ustedes Te estoy ofreciendo Que me Te estoy ofreciendo Que me elijas A exigirle A nuestro gobernante Que verdaderamente Trabajen con los jóvenes Los jóvenes Se pierden Y es por eso Muchísimas gracias Eso no es difícil A que un regidor Tú puedas asumir Esa propuesta Eso no es difícil Para mí incluso Soy un Un ferviente Crítico Cuando El ayuntamiento Ha hecho obras En favor de comunidades Y hay ciertos dirigentes Que se creen Que son obras propias Eso es de la comunidad Y no es cierto Que alguien Por más Altruista que sea Puede asumir Una posición De propietario Eso es de la comunidad Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buen día A su orden A su orden Bueno, ya saben Sí, le escucho No puedo Ya saben Me da la idea Esa casa Esa casa Esa casa Esa casa Esa casa Esa es la vida Que tú presentaste La de los cocos Esa típica Esa es la vida En un negocio Que es un punto de droga Porque la va a dejar Seguir Ya sea lo mismo Conjero 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 Eso lo hicieron Una vez Y lo vendieron En punto de droga Sí, no Pero por eso Hay que certificarlo Y darle seguimiento Al que Por ejemplo Ponme la foto De la carretta Al que usted Le va a hacer Una carreta de S Usted se la va a cobrar Usted se la va a regalar Usted se la va a cobrar A largo plazo Pero le va a dar seguimiento Y lo va a supervisar Mira lo que te escribieron aquí Sí, cómo está la carreta No lo loco Escribe Omar Dice 39.23 Que dice Déjame ver Que es la primera vez Que está de acuerdo contigo Vamos a leer bien Pero hay alguien que escribió Dice buenos días Como que es la primera vez Que está de acuerdo contigo Yerjan De verdad Que te felicito Me encantó Porque a veces son temas Que nosotros Dejamos de lado Y que son importantísimos Si vas a concluir Y demás Sino claro Decirle a la gente Que nosotros como pueblo También tenemos que hacerle propuestas A los candidatos Porque yo le voy a decir la verdad Yo no he visto De ninguno de los candidatos Una propuesta Que traiga a San Francisco de Macorís Algo diferente Todo el mundo Yo voy a resolver el problema Yo voy a resolver el problema Yo voy a resolver el problema Lo que queremos es Que le traigan algo diferente A este pueblo Que le pueda traer un beneficio Y si traemos los turistas A nuestro pueblo Van a consumir El comercio Se va a favorecer de eso Y se va a favorecer la ciudad Pero tenemos Que vender la ciudad Hacia afuera Como una ciudad organizada Y una ciudad bonita Y con elementos Que la gente pueda venir a disfrutar Muy bien Pues muchísimas gracias Yerjan De verdad excelente Tu posición Y tu aporte Si se quieren juntar conmigo Los candidatos Yo estoy a la disposición Para mostrarle Totalmente gratis Los proyectos que tengo Con relación a la municipalidad Ok Oíste Francis Ya lo oí Entonces vamos a conectar Ahora si con Whatsapp Iniciamos con Kile Polanco Desde Castillo Que nos manda este link Kile escríbenos Para leer Y saber que piensas Víctor Troncoso Desde Atlanta Dice Feliz día del amor Y la amistad Al equipo de mañana En especial A mi hermano Amado José Rosa Y su esposa Rosagna ¿Tenemos una llamadita? Si tenemos una llamada Adelante Buen día Se fue Se fue Se fue la llamada Vuelva y llámenos Fanny Mendoza De acá de San Francisco Nos manda otra postal De feliz día del amor Y la amistad La gente está en amor Increíble Estoy sorprendida Máximo Durán De acá de San Francisco Dice Felicidades a todos ustedes En este día del amor Y la amistad Son ustedes Signos Dignos comunicadores A los encargados De Inapa Que por favor Manden a arreglar Una salida De aguas negras Que detrás De la iglesia católica Santa Rosa En la calle Osto Con Papi Oliver Atención El PRM Ahora mismo Actualmente Sí Actualmente El PLD Tiene 111 Alcaldías Frente a 45 Que tiene el PRM 111 A 45 Bueno Y un distrito municipal Que tiene la Fuerza Nacional Progresiva Eso Naturalmente El PLD va a bajar Y el PRM Va a subir Bien Continuamos con el 3923 Que dice Saludos Buenos días Soy de acá De San Francisco Hay algo que me sorprende Y es que ayer Estaba en un lugar Y estaban viendo el programa Más de 10 personas Y estaban hablando De Francis Que no votarían por él Ay No, cómo va a ser No, pero mira lo que él dice Porque si en televisión Se llevan como animales Que sería después De un cargo No, no, no Yo quiero aclarar esa parte Eso es maldad Lo primero es que Eso es maldad Que yo estoy aquí Frente a un caballero Que es Francis Y lo que ustedes ven aquí Voy a tener que revelar Los muchachos No es más que personaje Lo que ustedes ven aquí No es más que El formato del programa Que provoca Ese tipo de interacción Y de debate Pero Enérgico Entre nosotros Pero Francis Rodríguez Es un municipalista Y es un caballero Usted tiene que conocerlo Personalmente Para que usted vea Lo que pasa Es igual que yo Él habla Déjame ver Entiendan que es un personaje Lo que pasa aquí Lo que pasa Que el 39-23 Es del grupito Que mandó Recurrentemente Votando por Siquio Y el Y el Regidor Que tenía la plataforma Ayer Pero eso es Son ustedes 10 Y obviamente Yo necesitaba ver Por primera vez Hoy Escucho a alguien Que se expresa así de mí Tener a Francis Rodríguez Tener a Francis Rodríguez Como regidor En San Francisco Es un lujo Y he estado aquí En este programa Por cuatro años Y creo que he mantenido Una postura Hay momentos Ya tú no te puedes reelegir Hay reelección aquí En el programa Tienes cuatro años No Aquí no hay elecciones Aquí hay continuidad Tener a Francis Rodríguez Como regidor En San Francisco Es un lujo Ellos mismos lo saben Un lujo Lo estoy diciendo aquí hoy Gracias Un hombre que conoce La municipalidad Están tratando De abrirle camino Al invento de ellos Bueno Seguimos Y destacar la parte De que es un formato No es que somos mal educados Ni nada parecido Es un formato del programa Que la gente no está muy acostumbrada Continúa Aunque es bueno Oírla de distintos ámbitos Continuamos con Ramón Quizá me puedas ayudar Para yo cambiar En algunas cosas Te pido Que lo sea Más objetivo No con tanta maldad Ramón de Vista del Valle Nos manda este video De San Valentín Vamos a ver No No vamos a continuar El 2409 Que dice Hola Mi nombre es Miguel Agramonte Para que feliciten A mí y a mi esposa 31 años De casados Felicidades Ah pero Qué buena fecha Para casarse Señor Felicidades A ese héroe 31 años No No Pero cómo es ese héroe Ay que es un héroe Pero es que ustedes No me dejan terminar No tú tienes maldad Amado En tu palabra Que no Pero déjame decirte Vamos a ver Si él es un héroe Ella es mejor Que Juana de Arco Que a lo mejor Lo ha soportado Por tener que uno Felicidades Felicidades Que vive el amor Déjeme salir De la patada Janet Frías Y Miguel Agramonte Felicidades Tres décadas Ese Agramonte De ser de construir Continuamos Con el 0125 Que dice Buenos días Bendiciones Me encantó La propuesta De Yer Yang Ya que es uno De los pasos Que necesitamos Dar Para que nuestra ciudad Avance Si Y yo lo voy a hacer Y yo lo quiero ser regidor Pues a casa Para que no me estén llamando Ahorita Que me estoy ya promocionando No, no, no Aquí hay muchos comunicadores Que se valen de esto Identifica Míralo ahí Míralo ahí Pero lees Ah, es la llamada Buenos días Antes Se fue la llamada Carolina Lees Ángel Ángel No, no Luis Manuel Luis Manuel Continuamos Feliz día de San Valentín Muy buena propuesta Del joven Yer Yang Francis Estamos contigo Ves Amado Ese se identifique Y no uno que está Desde la oscuridad Uno no sabe Cuando dice El 4365 Vamos a ver Amado José Usted le da un toque Excelente Al equipo de mañana Gracias Es que no fue inventado Esto fue una vaina pensada Trajimos lo mejor De lo mejor Y por muchos Años y meses Pensado Ya llegó Tenemos una llamada Por favor Tenemos una llamadita ahí Buenos días Buena, salud Sí 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 Muy bien Buen día Buenos días Buenos días Yo Felicito a este equipo Muchas gracias De profesionales Gracias Que a esta hora Por ejemplo Yo que ya estoy en casita Porque Era maestro Soy maestro Ay que bueno Es director Ya jubilado Qué bien Aluno Aluno De Amado José Rosa Hermano mío Porque no puedo decir Mi papá Porque yo soy mayor que él Es el profesor Juan Flores Rodríguez Sí 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 ¿Cómo tú estás? Muy bien Muy bien Y qué bueno Que a esta hora de la mañana Hay un equipo Tan profesional Porque da pena Uno Yo particularmente Es raro Ver televisión local Porque Eso de 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 uno Sintonizar un canal Y que pome La puñalada Que el machetazo Que le dieron No, no Yo creo que La sangre El morbo La radio Y la televisión Debe Deber que crecer En este país Claro Así es Y esa cosa Prohibirla O sea Pero Sintonizar un canal Que uno pueda Invitar A un amigo O un profesional O un profesional Que venga del exterior Y pueda ponerse Este espacio Y uno crece Y aprende Se educa Fíjense Con relación Con relación A la propuesta Del joven Y De Regidor Ojalá Que Que vuelva A ocupar Esa Muchas gracias Profesor Muchas gracias Frasi Frasi Me acaba Mientras 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 La persona Está en la oposición O fuera Fíjense Por ejemplo Del alcalde Que decía Que en cada Zona Del país Iba A poner Una especie De Mini Cabildo Para que llevara La propuesta Que se yo Y que Y que ha pasado Con todo eso Que iba a inundar A San Francisco De cámara Por todos los lados Y que ha pasado Miren Ese Apirante A regidor Que ojalá Que salga Electo Fíjense Que propuesta La de este joven Porque a mi Me gusta Comprar Mi coquito Ahí Próximo Al centro Médico Miren Eso hace Que crezca Este municipio En todos Los aspectos Porque miren Ese Cabildo Es verdad Debiera Haberse Promovido Miren Ha hecho Un buen Trabajo Con el asunto De la limpieza Ojalá Que Dos Personalidades Que tienen Mucho Posibilidades Si llegan Copien De esta Ojalá Que esté Viendo Alguien Seguidor De De esas Dos personas Que pueden Llegar Y que Se acerquen A ustedes Que el joven Le pase Esa propuesta Porque San Francisco Hay muchas cosas Que se puede vender Así es Se puede vender Muchas cosas Pero si no Se le da publicidad Buen día Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pase buen día Usted también Qué bueno Tener gente Que tenga Esa valoración De nosotros Continuamos Con el whatsapp El 4072 Que dice Buenos días Yerjan Trabajas mejor Detrás de cámara Pero Dios mío Que es eso Otra maldad No, no Ahí es que yo soy duro Detrás de cámara Esos son venenos Vladimir Vladimir Del San Martín Nos dice Buen día Yerjan Te felicito ¿Tú crees Que tu propuesta Podrías redactarla Y darle esa propuesta Que está Interesante Si Estás redactada Estás redactada Y es mucho más amplia Ya yo la asumí La voy a proponer En la sala Le manda un mensaje A Francis Francis No te dejes llevar De los ignorantes Son menos Que salgas airoso Gracias Francis sale airoso Vladimir Con tu voto Así que ya sabes El domingo Gracias Entonces Joel Santiago Del sector Los Gruyones Dice buenos días En el día de ayer Por la calle 6 Madrigal Pasó una caravana Del PLD Con sus candidatos Y luego la fuerza Del pueblo Solo falta PRM A ver si de esa forma Se dan cuenta De la condición De la calle 6 Dios mío Para la próxima gestión Muy buena manera De denunciar Entonces Arlington Escribe Desde Washington Francis es uno De los hombres Más serios De San Francisco Ahí está Continuamos Siempre muy diferente Con nosotros Si el 2241 Que nos manda Esta Postal Hay una foto Del equipo Parece que están como Ah pero ese es nuestro amigo Choca Que trabaja en el área de seguridad De la universidad Ah ok Ah no están viendo Entonces ¿Qué será? Vamos Ah ellos nos mandan saludo Desde allá Desde el recinto Un saludo al recinto A todos ellos Que están ahí Esta es la cafetería De acá Del recinto Del recinto Mi alumna La del Suéter rojo Ah el rojo Que es la que dirige La cafetería Ah saludo para todos Saludos Choca muchachos Muy bien Continuamos con el 9108 Dice buen día Felicidades a ese equipo Por favor Necesito información Sobre William García Si Ya desde el miércoles Inició una intención fija En la Catedral Santa Ana Puesta por la Universidad Católica Nordestana Donde fue su Donde impartía docencia Y fue donde falleció Esto Culminará como novenario Ya que William Y su esposa Eran Alventista Pero la iglesia católica Por los aportes Y ser un hombre De la sociedad Franco-Macorizana De hecho Le mereció Declaración De duelo municipal El día de su enterramiento Una actitud Del consejo De regidores Y del alcalde Al día Lo cual Que un señor Ayer oficializó La misa de ayer A las 6 de la tarde Hoy continúa Hasta el próximo jueves A las 6 de la tarde Y pueden darse cita ahí Y encontrarse Con la familia Y los hijos Ok Muy bien Continuamos con el Mucha gente Este fue ayer Sí William era muy querido 24-09 Que nos dice Hola Les habla Miguel Yo soy de San Francisco De Macorís El sector Espínola Y mi esposa también Ah El agramonte Si agramonte Yo decía Que a lo mejor Era de Cotuí Porque ese apellido Era de Cotuí Pero bien No, no Ellos son de acá Gracias por toda la gente Saludos para ellos Y felicidades De los diferentes sectores De San Francisco Que nos escribe Y de la región Y del país Bien Continuamos con Ramón De Vistalvalle Que nos dice Ramón Ramón de Vistalvalle Francis Estoy con usted Por su honestidad Amén Gracias Bendiciones para todos Ahí está Miren Yo quiero aprovechar Los pocos minutos Que nos quedan Porque hay que hacer Un comentario Antes de ir Y ahí viene El fin de semana Y no tendremos Oportunidad En la próxima De referirnos Al tema Quizá Dentro del estado De actualidad Del tema Me refiero al hecho De que un Un abogado Fue Intervenido Por la policía Nacional Luego me imagino Que de alguna llamada O algo así Y Ese abogado Al final Resultó muerto Y resulta muerto Porque Al parecer Por la manera Como lo trataron Porque La autopsia Revela Que murió Por asfixia mecánica Es decir No es una asfixia Normal Producto de una Dolencia Pulmonar O de algún otro tipo Sino por Estrangulamiento Por 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 algo mecánico Puede ser las manos Puede ser cualquier otro Aditamento Y eso indica Que nosotros Tenemos una policía Que independientemente De como ha ido avanzando El país Independientemente De como las cosas Han cambiada Han cambiado Perdón Cada día es Menos preparada La policía Nacional nuestra Miren Miren esta foto Esta foto que yo Tengo acá Este es un carabinero El carabinieri Como le llaman Chile Exacto El carabinero De Chile Chile Eri El El Uno de las Instituciones Mejor Valorada De la De la nación Chilena Es el carabinero Y es el policía Es el que está En el día a día Con la sociedad Este Pero este carabinero Tiene Mire No solamente Tiene un perro Sino tiene una Macana Tiene una Una pistola Eléctrica Tiene un cuchillo Y tiene Un gas pimienta En su uniforme El chaleco Y el gorro Y por supuesto El perro Que regularmente Es un pastor alemán El pastor alemán O pastor belga Molinois Que son los mejores perros Señor Hay las radios Si Y las radios Que tiene aquí En el hombro En el hombro izquierdo Ese es un policía Que está preparado Para enfrentar Una eventualidad Está preparado Para enfrentar Una situación Pero el policía Nuestro Lo único que tiene Es su salvajismo Y un revólver Y esas son Dos cosas letales Primero porque El policía Cuando llega al lugar Cree que llega A tratar con un enemigo No Tú llegas a tratar Con un ciudadano Y tu labor Tu función Es proteger vidas Y propiedades Pero eso es como Si no Eso es como Si fuera un cliché Una marca Que realmente No tiene ningún sentido Para ellos Porque llegan Y llegan Con la pistola En la mano Donde no hay peligro Llegan con la pistola En la mano Entonces La policía nacional Tiene que mejorar Su comportamiento La policía nacional Tiene obligatoriamente Que entender Que él está Para proteger A los ciudadanos Este es el único País Uno de los pocos Países En los cuales Cuando uno Tiene un problema Y ve un policía Sale corriendo En sentido contrario Al policía En otro lugar La gente La gente Exacto La gente Acude al policía Aquí no Aquí salen corriendo Así mismo es Entonces Por favor Tenemos que cambiar eso Detrás de cámara En relación a ese tema Que debe de haber Un mecanismo Debe de haber La forma Debe de existir La manera De que esa visión O esa forma De actuar De nuestra policía nacional Cambie Que se enderece Un poquito Que esa confianza Que se supone Que se debe de tener Con un policía Que es la persona Que debe de garantizar Tu seguridad Y que debe de darte Confianza Cuando tú lo veas Que te va a cuidar Que te va a proteger Que no va a permitir Que te pase nada Nosotros necesitamos Tenerla No recuperarla Porque entiendo Que nunca se ha tenido No, no Tenerla Y hay formas De hacerlo La formación En un ser humano Debe de O sea Debe de funcionar Capacitarlos Decirles Crear programas Para que nosotros Tengamos una policía Nacional diferente Debe de Saber la forma No es posible Tú sabes Cómo nació la policía En la época de Trujillo Para reprimir al pueblo Y buscaron a un troglodita Llamado Belisario Peguero Que fue el primer jefe De la policía nacional Que tuvimos Y ese señor Le imprimió a la policía Esa actitud Que todavía hoy tiene Permanece Ha cambiado el sistema Ha cambiado la política Ha cambiado la sociedad Hemos cambiado todo La policía sigue igual Con esa actitud Claro Dentro de la policía Hay gente Con muy buenas intenciones Dentro de la policía Hay gente muy preparada Pero el problema Es el policía De a pie El que anda en el motor En la calle A ese hay que enseñarlo A ese hay que darle Cada día Más derechos humanos Que sepan Que su labor Es proteger a la ciudadanía No atacarla Que el ciudadano No es su enemigo Él está obligado A protegerlo No atacarlo La constitución En su artículo 255 Establece Que este individuo Es un preservador Del orden público Y que como Y que como autoridad Ya Debe ser escuchado Julio está siendo Marinero Por el ciudadano Como un servidor público Se acabó el programa Al chamo Le van a caer los brazos Joselina Burgos Nos manda esta postal De Feliz San Valentín Gracias Joselina El 91 08 Nos dice Gracias por la información Sobre lo de William Francis Esta imagen Que nos mandaste Para Que vuelve Francis No digues Regidor La casilla 16 Número 9 Ahí está El número 9 Le busca la cara De Francis Sí con la cara El video Es la promo Que se usó En estos días Que aún Hasta las 12 de la noche Sí se puede colocar En el día de hoy Sí sí Bueno El 4036 Nos dice Buen día Cómo está ese equipo De trabajo Está muy bien Gracias El video que pasó Salud Vamos a poner Vamos a ver El video De Francis Dale play Ahí está Está cerrando Campaña Vamos a poner Póngale el audio Pítelo ahí Con agenda De propuestas Y resultados Probados De un partido Que lucha Por tus derechos Y defiende La patria Francis Rodríguez Requidor Vota bien Vota 16 Por la fuerza Nacional Progresista Aliados A la fuerza Del pueblo Y al partido Reformista Muy bien Excelente Se usó en la radio En Guagua Anunciadora William tenía una condición Que no grababa No para Guagua Anunciadora Para Guagua Anunciadora Entonces por eso No me grabó Bueno miren Ahí está Lo que le solicitamos a la gente Es cordura Para el domingo Que entiendan Que el mundo no termina Que vamos a elegir Nuestros preferidos En la política Y que tenemos que hacerlo Civilizadamente Tenemos todo Whatsapp Aquí porque ya hoy es bien No vamos a dejar la gente Licenciado Manuel García Dice es muy lamentable Lo sucedido a ese colega Gracias Amado Por tocar el tema Tal vez tu mensaje llega También tenemos A María Durán Queens New York Dice porque Porque el sistema Que tiene RD en todas las instituciones Viene desde la era De Trujillo Y todavía persiste Así ya tienes razón Gracias a toda la gente Que nos escriben Nos vemos Pasen un feliz fin de semana A ver quiénes ganaron A votar temprano Y quiénes perdieron Todavía gente Hace un grito aquí De mañana De mañana De mañana